Bienvenidos a TS Novellon. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. 7 dólares. Después de escuchar esto, sin dudarlo, Wittesetsu tomó el control de Nagato y se preparó para resucitar a Uchiha Madara. Se terminó. Sintiendo que su cuerpo estaba completamente fuera de control, Nagato no tenía miedo en absoluto, pero si algo aliviado, ya había tenido suficiente de esta vida. Mientras Yaiko y Conan vivieran bien, eso sería suficiente. En cuanto al Rinnegan que fue pellizcado por Lubolei, ha sido restaurado durante mucho tiempo mediante la técnica prohibida y sanaji que se instaló en Rinnegan de antemano. Tararear. El siguiente momento. Con una aterradora ola de chakra. Las manos de Nagato estaban selladas y los dos Rinnegan se estallaron con asombrosas fluctuaciones en el poder de las pupilas, haciendo que el aire temblara ligeramente. Fuera de la ley técnica Rinne-Tensei. Auge. La voz no cayó. El chakra del cuerpo sabio de Nagato y las pupilas de Rinnegan comenzaron a aumentar violentamente y una luz verde estalló en el cielo. Tararear. A medida que la luz verde 17 se vuelve cada vez más deslumbrante. Las fluctuaciones de chakra en Nagato comenzaron a debilitarse gradualmente, e incluso su vitalidad estaba disminuyendo drásticamente a una velocidad aterradora. Finalmente. Después de unos segundos. Esa luz verde pareció abrir la puerta a la tierra pura, y desde ella convocó el alma de Uchiha Madara, y la introdujo en el cuerpo que había sido preparado de antemano. Auge. En el momento en que el alma de Uchiha Madara entró en el cuerpo. El cuerpo de Nagato cayó pesadamente al suelo, una expresión de alivio apareció en sus mejillas y finalmente pudo ir a la tierra pura. Ja ja. Una mirada de desdén apareció en las mejillas de Black Setsu cuando vio a Nagato, que no tenía aliento de vida. El desperdicio es un desperdicio. ¿Crees, que la muerte te liberará? No, todavía te sacaré de Impure World Reincarnation y continuaré jugando el calor residual como nuestro hombre herramienta hasta que rescate a mi madre. Ciertamente. Eso creo. Black Setsu, Wite Setsu y Uchiha Obito dirigieron su atención al cadáver en el ataúd. Ahora que se realizó la técnica externa Rinetensei, Uchiha Madara simplemente abrió los ojos y resucitó. Finalmente resucitado. En ese momento, en el ataúd, Uchiha Madara abrió repentinamente los ojos, revelando un par de Sharingans ordinarios, e inmediatamente sintió su nuevo cuerpo y asintió con gran satisfacción. Efectivamente, este cuerpo es mucho mejor que su cadáver viejo y muerto. Se siente como si pudiera ejercer plenamente la fuerza de su periodo pico. Si se agregan las células de Senju Asirama, debería ser incluso más poderoso que su periodo pico. Punto punto punto. Después de unos segundos, Uchiha Madara se levantó del ataúd y se estiró felizmente. E inmediatamente, sin siquiera mirar a Black Setsu, Uite Setsu y Uchiha Obito, caminaron tranquilamente hacia Nagato, que ya estaba muerto, extendieron la mano para deducir el Rinnegan de Nagato y lentamente lo instalaron por sí mismo. Tararear. En el momento en que Uchiha Madara se puso Rinnegan, apareció una curva en la comisura de la boca de Uchiha Madara. Sin previo aviso, un aura aterradora brotó de su cuerpo y su cabello negro azabache comenzó a volverse blanco gradualmente. La armadura comenzó a agrietarse y caerse, y el aterrador poder de los seis caminos se impregnó, formando una túnica del dios real de los seis caminos con ganchos. Y esto es sólo el principio. Después de que apareció la túnica real de los seis caminos, nueve esferas negras aparecieron detrás de Uchiha Madara y un cetro de bola de búsqueda de la verdad apareció en su mano. No hace falta decir que Uchiha Madara ha entrado en el modo legendario Six Pats. Está bien, tan poderoso. Al mirar a los divinos Uchiha Madara, Wittesetsu y Uchiha Obito mostraron expresiones de asombro. Obviamente, no esperaban que el Uchiha Madara recién resucitado fuera tan aterrador y entraron en el modo de los seis caminos sin decir una palabra. Especialmente Uchiha Obito. Las mejillas bajo la máscara fueron un estallido de envidia y celos. Si puede alcanzar el modo de los seis caminos que sólo se puede abrir en el legendario sabio de los seis caminos, ¿no sería fácil para Lin liberarse de las garras de Luvolei? Muy bien, todavía tengo que soportar la humillación y abrazar el muslo de Uchiha Madara. ¿Por qué, no tienes nada que decir? Sintiendo el poder en sí mismo, Uchiha Madara volvió los ojos y miró a Uite Setsu y Black Setsu, resistiendo la ira en su corazón, y dijo con indiferencia. Entre ustedes, ¿quién es el cerebro detrás de escena? Defiéndete. 9. Después de decir esto. El tono de Uchiha Madara era obviamente frío y asesino. Nunca olvidará lo que le dijo a Luvolei, que fue manipulada la estela dejada por el sabio de los seis caminos en el santuario Nanga y porque Luvolei le pidió que tuviera cuidado con su obediente hijo. 10. ¿Quién es este obediente hijo? Ahora finalmente ha resucitado. Ahora, también recupere mi Rinnegan, el maestro del máximo poder, y finalmente puedo comprobarlo hasta el final y descubrir los entresijos de todo. Solo aclarando estas cosas podrá tratar con Luvolei de todo corazón. ¿Qué? Señor Madara, ¿de qué estás hablando? La voz no cayó. Tanto Uite Setsu como Black Setsu quedaron atónitos por un momento, mostrando expresiones aturdidas, mostrando expresiones muy inocentes y desconcertadas. De hecho, el corazón de Black Setsu estaba entrando en pánico. Joder, este Uchiha Madara se comportó de manera muy extraña después de resucitar. Ahora parece que definitivamente hay un problema. Lo que Black Setsu no entendió es que ni siquiera sabe dónde está el problema. Vencer. ¿Qué pasa si Uchiha Madara está haciendo una mierda? Black Setsu se animó a sí mismo por dentro. ¿Cómo? Al mirar a los muy inocentes Setsu blanco y Setsu negro, Uchiha Madara mostró una mirada de desdén y dijo enojado. Siempre he sido el único que Uchiha Madara ha usado a otros, y nadie puede usarme a mí. ¿No tomas la iniciativa de levantarte? 35. ¿No sé nada del santuario Nanga? ¿Y tú, un hijo obediente, qué intentas hacer conmigo? Si no me das una respuesta satisfactoria, el proyecto Tsukinome no importa. Tararear. Si solo estoy adivinando. ¿Y ahora? ¿Black Setsu es un completo martillo y un terremoto de magnitud 18 golpea su corazón instantáneamente? ¿Cuál es la situación? No está bien, está absolutamente mal. ¿Cómo podría Uchiha Madara, a quien se ha mantenido en la oscuridad, saber tanto? ¿Se acordó que en el último minuto le dije mis más sentidas palabras a Uchiha Madara, ahora tengo que decirlas con anticipación? En un instante, la mente de Black Setsu quedó en blanco y quedó completamente estupefacto. Después de tantos años en el mundo ninja, esta era la primera vez que se encontraba con algo tan inesperado. Nunca lo hizo. Ha trabajado tan duro durante tantos años. Él cree que es infalible, entrelazado y estanco. Una vez exitoso, la madre podrá volver a crear el mundo ninja. El resultado es bueno, este Uchiha Madara, que ha estado en la oscuridad durante mucho tiempo, parece iluminado después de su resurrección, pero en realidad comenzó a cuestionarlo. También sabía que la tablilla de piedra dejada por el sabio de los seis caminos en el santuario Nanga había sido manipulada y sabía más sobre él. Un hijo filial. Una serie de contratiempos. Black Setsu no pudo volver a sus sentidos en absoluto y no pudo evitar querer llorar. A lo largo de los años, para revivir a su madre, Tsutsuki Kaguya, sufrió mucho, temiendo ser descubierto por Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Akoromo, se escondía en el tibetino y no se atrevía a aparecer con dignidad en el mundo ninja. El resultado es bueno. Sin embargo, la realidad le dio un duro golpe. Primero, el nacimiento de Ludo Leiji interrumpió todos sus planes, y ahora Uchiha Madara comenzó a dudar de él nuevamente. Demasiado difícil. Solo quería salvar a su madre. ¿Por qué es tan difícil? Frente al agresivo Uchiha Madara, el corazón de Black Setsu gritaba salvajemente, lleno de asfixia y resentimiento, como si fuera a explotar en cualquier momento. Sin embargo, Black Setsu es de hecho Black Setsu. Ninja es mucho más profundo y sofisticado que Sarutobi Hiruzen. Finalmente, aún reprimiendo las emociones internas. Al igual que Witte Setsu, se quedó allí con una expresión de pánico. Nada que decir. Todavía quería apostar bien a que Uchiha Madara no tenía balas en sus armas o que todavía estaba tratando de intimidarlos. Este. En este momento, al ver esta escena, Uchiha Obito estaba más confundido e increíble. Pensé que después de la resurrección de Uchiha Madara, todos pelearían con el enemigo y enfrentarían al volei de Konoha Villaje con truenos. El resultado fue bueno, Uchiha Madara y Black Setsu, Witte Setsu tomaron la delantera en las luchas internas. Por un tiempo, Uchiha Obito estaba sin palabras y dolorido. ¿Cómo? ¿No lo admites todavía? ¿Podría ser que ustedes dos sean la mano negra detrás de escena? Al ver las expresiones de pánico de Witte Setsu y Black Setsu, Uchiha Madara sonrió fríamente y agregó en un tono frío. Todos ustedes están hechos por mí, no me obliguen a usar el último recurso. Tararear. Después de decir esto, el poder de los seis caminos en Uchiha Madara surgió violentamente. Para resistir al mundo exterior, primero debes estar seguro por dentro. Después de ser brutalmente asesinado por Luvolei, en el momento en que Uchiha Madara resucitó, se sintió abrumado por el dolor y recordó su desafortunada vida. Descubrí muchas cosas en un instante, especialmente después de la batalla de Endbaye, todo salió también y de manera extraña, como si hubiera una gran mano invisible detrás de él, empujándolo a realizar el proyecto Tsuki no Me. Aterrorizado. El recién resucitado Uchiha Madara comenzó a sudar frío y sintió pánico en su corazón. No quería ser un trampolín para los demás. Por lo tanto, después de su resurrección, su primera reacción fue recuperar su Rinnegan y entrar en el modo de los seis caminos, para poder contrarrestar al jefe escondido detrás de escena. Pensando en esto, tan pronto como la mente de Uchiha Madara se movió, activó un poder especial de los seis caminos y quiso matar tanto al Setsu Negro como el Setsu Blanco que creó. De todos modos, puedo recrear un Setsu Blanco y un Setsu Negro cuando muera. Preferiría matar a 10.000 por error que dejar ir a uno. Realmente no puede tolerar que el negro detrás de escena se esconda a su lado, lo use sin sentido y lo trate como a un tonto e idiota. No es bueno. En el momento en que Uchiha Madara activó el poder de los seis caminos, la expresión de Black Setsu se sobresaltó y finalmente hubo algo de pánico. No había pensado que el arma de Uchiha Madara realmente tuviera balas, y sería real si no estuviera de acuerdo con él. Si quisiera matarlo a él y a Uite Setsu, sería un poco idiota. Ya fuera Setsu Blanco o él mismo, no lo fue. Realizado por Uchiha Madara. Uite Setsu, un humano que estuvo inmerso en Infinite Tsukuyomi en la antigüedad, fue sacado por él y accidentalmente hizo que Uchiha Madara pensara que él lo había logrado. No hace falta decir que él, es el tercer hijo de Tsutsuki Kaguya. Y durante mucho tiempo, ha creado para Uchiha Madara la ilusión de que Uite Setsu y él fueron creados por el propio Uchiha Madara. Ahora que la ilusión está a punto de romperse, el corazón de Black Setsu está extremadamente intranquilo. Porque, realmente no quería un enfrentamiento con Uchiha Madara. Dame la muerte. A Uchiha Madara no le importó mucho y lo regañó duramente. Tranquilo. Después de esta frase, el lugar estaba en silencio. Ni Uite Setsu ni Black Setsu respondieron. Morir. Todos ustedes mueren por mí. El incrédulo Uchiha Madara estimuló una vez más el poder de los seis caminos especiales que crearon el Setsu Blanco y el Setsu Negro. Es una lástima, no importa cuánto instó, no funcionó, Black Setsu y Uite Setsu no mostraron ningún signo de desaparecer y morir, por lo que simplemente se quedaron allí con vida. Seis maldita sea. Efectivamente, me usaste. Está realmente escondido. Si no fuera por el recordatorio del Ugolei, incluso si fuera la resurrección, sería una herramienta en tus manos. Acompañado de rugidos de furia furiosa, Uchiha Madara estaba completamente enojado, y el majestuoso poder de la pupila estalló en Rinnegan, mirando a Black Setsu y Uite Setsu como si estuvieran mirando a personas muertas. Especialmente cuando pensó que habían jugado con él como un payaso todos estos años, la intención asesina interna de Uchiha Madara no pudo evitar querer estallar. Punto punto punto. Ver esta escena. Uite Setsu tenía muchas ganas de llorar y aún no está claro qué pasó. Además, ¿no lo hizo Madara-sama por accidente? ¿Por qué ni siquiera Madara-sama puede matarlo? Una serie de cambios hicieron temblar el corazón de Uite Setsu por un tiempo. Uchiha Madara, finalmente lo descubriste. Pero, justo en este momento. Después de dudar, Black Setsu respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión, dio un paso adelante y dijo. Sí, tengo un enfrentamiento y soy el jefe detrás de escena. ¿Qué, cómo es eso posible? Gente. Nani, ¿Black Setsu está realmente detrás de escena? Después de escuchar esto. Tanto Uite Setsu como Uchiha Obito mostraron expresiones extremadamente horrorizadas, mirando a Black Setsu como un fantasma, especialmente a Uchiha Obito, el único Sharingan que quedaba estaba a punto de caer en estado de shock. Este tipo negro es en realidad del cerebro detrás de escena, que diseña todo el mundo ninja, e incluso interpretó al legendario Uchiha Madara. ¿Cometiste un error? Mirando la apariencia de Black Setsu, a Uchiha Obito se le ocurrió otro pensamiento. No hay nadie en el mundo ninja. Incluso un personaje como Black Setsu puede controlar todo detrás de escena. ¿Hay alguna razón? Si yo fuera Uchiha Obito, definitivamente lo haría mejor que él. 99. Ciertamente. Eso creo. Uchiha Obito, sin embargo, era muy sabio y no lo demostró, permaneciendo en silencio donde estaba, queriendo esperar y ver. ¿Por qué? Con el enfrentamiento de Black Setsu. Entonces. Obviamente. La batalla entre Black Setsu y Uchiha Madara puede estar a punto de estallar. El hecho también es cierto, la expresión de Uchiha Madara se volvió cada vez más fría después de ingresar al modo de los seis caminos después del enfrentamiento de Black Setsu, y el par de Rinnegan se estaban llenos de intenciones asesinas manifiestas. Como un ninja legendario, Uchiha Madara también tiene su propio orgullo y dignidad. Aunque perdió sucesivamente antes en Hua Sirama y Luvolei, no se quejó mucho. Menos hábil. Lo que perdió fue convincente. Solo pensando en volverse más fuerte y derrotar a Senjuha Sirama y Luvolei para volver al campo. Pero ahora, alguien le dijo que lo que hizo eran solo trampas y trampas de otros, y que ni siquiera un hombre fuerte podría soportarlo, y mucho menos un ninja con una fuerte autoestima como Uchiha Madara. Está bien, muy bien. 35. Uchiha Madara respiró hondo y dijo con cara fría. Black Setsu, manipulaste la tableta de piedra dejada por el inmortal Sixpats 293 en el santuario Nanga? El proyecto Tsuki no me es en realidad tu plan, no. 35. Así es. Ahora que se ha decidido el enfrentamiento, Black Setsu no tiene objeciones y dijo con calma. Soy un inconveniente en el mundo ninja y necesito urgentemente un agente, así que te elegí a ti. De lo contrario, ¿crees que podrás llegar a donde estás hoy? Cuando se trata de esto. Black Setsu también dijo con orgullo. Sin mi ayuda secreta, habrías muerto en la batalla del Valle del Fin, y el eterno manje Kisharingan nunca se habría transformado en Rinnegan. Puedes tener la fuerza de hoy, y todo es gracias a mí. Ja ja ja. Uchiha Madara hizo una voz violenta y dijo con una risa enojada. Black Setsu, ¿realmente perteneces? Ahora te haré saber qué es la crueldad, y si te atreves a usar a la O.C., pagarás un precio como la sangre. Silvido. Se escuchó un crujido. El cuerpo de Uchiha Madara apareció frente a Black Setsu. Roto. Una voz nítida. Tolerar. El cuerpo de Black Setsu no se movió. Roto. Otra bofetada. Ser paciente. Black Setsu todavía no tiene intención de contraatacar, BHFF, está dispuesto a soportar todo esto para salvar a su madre. Buena muy buena. Uchiha Madara agarró su mano derecha y apareció una bola en busca de la verdad en su mano. Frente a la bola de la búsqueda de la verdad en manos de Uchiha Madara, Black Setsu no pudo soportarlo más y rápidamente dijo. Uchiha Madara, ahora solo podemos ganar mediante la cooperación, de lo contrario, tú solo no podrás luchar contra Ludo. Leí el sabio de los seis caminos 35. Cuando no resucitaste, el primer Okage, Senju Asirama y el segundo Okage, Senju Tovirama ya habían sido aplastados por Lugo Leí. Se dice que Senju Asirama no podía sostener las manos de Lugo Leí, incluso si usaba el Buda superior. 10 segundos. ¿Qué dijiste? Uchiha Madara, que planeaba hacerlo, quedó atónito. Miró sorprendido a Black Setsu y luego a Uite Setsu, y dijo. ¿Incluso el primero Okage, Senju Asirama fue liberado por Impure World Reincarnation? Sí. 35. Uite Setsu ni siquiera se atrevió a respirar y dijo con cautela. El gran sapo sabio del monte Mivoku ha utilizado la reencarnación del mundo impuro optimizada para resucitar al primero Okage y al segundo Okage. Se dice que pueden ejercer su fuerza en su punto máximo y quiero reprimirlos. Cuando fui a Ludo Leí, no esperaba que fuera contraproducente, el primero Okage y el segundo Okage fueron aplastados, el tercer Okage también fue asesinado, Hiraiya y Namikaze Minato se convirtieron en rebeldes, y ahora con oavillaje. Ha pertenecido completamente a Ludo Leí. Punto punto punto. Una mirada de sorpresa aparece en el Rinnegan de Uchiha Madara. Él no esperaba. Incluso la atractiva madre de Axie en la cima fue aplastada por Ludo Leí. Si este es el caso, incluso si alcanzas el nivel de los seis caminos, parece haber cierta inseguridad. Después de todo, tiene muy claro la fuerza de Axie Hodmon y no pudo aguantar durante 20 segundos después de usar el Buda superior, lo que demuestra que la fuerza de Ludo Leí ha aumentado terriblemente. Y también, Black Setsu dice que no puede luchar contra Saje of Six Pats. ¿Qué significa? ¿No murió el sabio de los seis caminos hace mucho tiempo? ¿Ahora parece que el mundo ninja debe tener sus secretos desconocidos? Pensando en esto, Uchiha Madara miró violentamente a Black Setsu y dijo solemnemente. Quiero saber quién eres y a quién quieres salvar. 39. ¿No me pediste que trajera un hijo obediente? Black Setsu se encogió de hombros con indiferencia y dijo claramente. He estado inactivo durante tantos años, solo para salvar a mi madre Tsutsuki, quien fue sellada por el hermano mayor, el sabio de los seis caminos, y el segundo hermano, Tsutsuki Yamura. Kaguya, sí, el sabio de el verdadero nombre de Six Pats es Tsutsuki Agoromo. Hermano mayor. Sabio de los seis caminos, Tsutsuki Agoromo. Madre, Tsutsuki Kaguya. Setsu negro. También hay un Tsutsuki Yamura. La cantidad de información parece ser un poco grande. Uchiha Madara frunció el seño y cayó en la contemplación involuntariamente. Black Setsu debe salvar a su madre, Tsutsuki Kaguya, y Tsutsuki Kaguya fue sellado por sus dos hijos mayores, y ahora el tercer hijo está al acecho en el mundo ninja, tratando de salvar a su madre. ¿En qué se parece esta trama a una disputa familiar entre el clan Tsutsuki? Estas personas. Todos estaban involucrados en esta lucha familiar. En un instante. Uchiha Madara está un poco sin palabras. El clan Tsutsuki, me temo que todos son locos. Los dos hijos mayores sellaron a la madre, y el hijo menor quería salvar a la madre y ponerla allí para representar un drama de ética familiar. Uchiha Madara, ahora puedo decirte claramente que Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Agoromo no están muertos. A su nivel, son seres casi inmortales. ¿Cómo pueden morir? Al ver a Uchiha Madara pensando profundamente, los ojos de Black Setsu se movieron y rápidamente dijo mientras el hierro estaba caliente. Este cañón está bloqueado por mi habilidad especial, y Nitsutsuki Agoromo ni Tsutsuki Yamura pueden percibirlo, por lo que solo podemos ganar juntos si cooperamos. Si se vuelven unos contra otros y se convierten en enemigos, eso solo hará que los seres queridos sientan el dolor. 39. Por cierto, olvidé decirte que tu y Senju Asirama estaban poseídos por las energías de Indra Yasura, los hijos del sabio de los seis caminos. Al principio, calculé a Indra Yasura, así que tu y Senju Asirama se enamoraron y se mataron, razones de aspecto. Tranquilo. La escena está en silencio. Al escuchar las palabras de Black Setsu, no solo Uchiha Madara se quedó sin palabras, sino que incluso Uchiha Obito quedó estupefacto. Al ser coautor de las disputas familiares de tu clan Tsutsuki, ¿quieres atraer a todo el mundo ninja para que juegue contigo? Además, Black Setsu es digno de ser un hijo obediente, y pudo convertir a Indra Yasura en enemistad ante los ojos del sabio de los seis caminos. ¡Qué sexto tan viejo! ¡Qué sexto tan viejo! Si no puede ganar al hermano mayor sabio de los seis caminos, Tsutsuki Akoromo, irá con los hijos del hermano mayor, Indra Yasura, para que Indra Yasura no descansen en paz incluso si mueren, e incluso Senju Asirama y Uchiha. Madara se ha visto muy afectada. Es esta frase. Dejemos que Uchiha Madara desentrañe una duda que ha estado escondida en su corazón durante muchos años. Así fue como él y Senju Asirama se enamoraron y se mataron. Resultó que no eran solo ellos dos, sino también el destino de Indra Yasura. ¿Sufrimiento? Pensando en esto. Incluso Uchiha Madara, que entró en el modo de los seis caminos, estaba un poco cansado. Más importante. Es tan fuerte como Senju Asirama. También debe existir la influencia de Indra Yasura. Por lo tanto, incluso si Senju Asirama fue liberado por Impure World Reincarnation, parecía que podía ejercer su poder en su punto máximo, pero de hecho debería ser un poco corto. No tengo manera. Black Setsu negó con la cabeza y dijo con amargura. Originalmente quería esperar a que el plan tuviera éxito, y luego te lo diré, ahora que el plan se ha interrumpido. Te lo diré con anticipación, no soy inusual. En el mundo ninja, solo quiero salvar a mi madre, Tsutsuki Terunait. FF. Cuando dijo esto, Black Setsu también miró a Uchiha Madara, intensificó su tono y dijo de manera significativa. No tenemos ningún conflicto de intereses, quieres hacer realidad tus ideales y aspiraciones, quiero salvar a mi madre, todos tienen el mismo objetivo, que es resucitar a diez colas. 5. No estás interesado en el mundo ninja. Uchiha Madara miró a Black Setsu con ojos sospechosos y dijo. ¿No quieres ser como tu hermano mayor, el sabio de los seis caminos, para unificar el mundo ninja y crear una nueva era? No, no me interesa en absoluto punto. Black Setsu negó con la cabeza pulcramente y dijo en tono firme. Solo quiero rescatar a mi madre, no me importa nada más. Ciertamente. Black Setsu todavía no dijo una palabra. Por eso no le importa. No para madre. A Tsutsuki Kaguya no le importa. De todos modos, mientras la madre, Tsutsuki Kaguya, pueda ser rescatada, que mierda Uchiha Madara, Luoli, Tsutsuki Yamura, Tsutsuki Akoromo están esperando para arrodillarse y cantar conquista. Es una lástima que quisiera decirle una palabra sincera a Uchiha Madara, por temor a que no fuera tan fácil que lo atraparan. ¿Dónde lo selló tu madre? Al ver que Black Setsu era tan filial, Uchiha Madara preguntó con curiosidad. ¿No puedo salvar a tu madre, Tsutsuki Kaguya, incluso en el modo seis caminos? En la luna. 35. Black Setsu señaló la luna en el aire y dijo con un suspiro de alivio. Al principio, Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Akoromo se aprovecharon de la falta de preparación de su madre y usaron la devastación planetaria de los seis caminos para sellar a mi madre, Gedo, en el espacio inicial la estatua es en realidad del cuerpo de diez colas. No eres lo suficientemente fuerte, a menos que los diez colas resuciten, no hay posibilidad de romper la devastación planetaria de los seis caminos utilizada conjuntamente por Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Akoromo. Luna. Antes de que terminara de hablar, Uchiha Madara, Uchiha Obito e incluso Itesetsu miraron la luna en el aire. Obviamente no pensé en eso. La amada madre de Black Setsu, Tsutsuki Kaguya, en realidad fue sellada allí. Esto también refleja cuán viciosos y asesinos son Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Akoromo desde un lado. No solo buscamos usurpar el trono, sino también sellarte en la luna, mirar el mundo ninja todos los días, pero no podemos tocarlo. Bye. 39. Black Setsu volvió a mostrar una expresión de impotencia y suspiró. Uchiha Madara, podemos cooperar, siempre que podamos rescatar a mi madre, te daré una respuesta satisfactoria. Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Akoromo realmente no están muertos. Después de escuchar esto, Uchiha Madara todavía dijo algo increíble. Después de tantos años, si no hubieran muerto, no habrían podido ayudar a mostrar sus caras, ¿verdad? Además, Luolei, un caso atípico en el mundo ninja, ¿lo son? Solo viendo, definitivamente no estoy muerto. Los ojos de Black Setsu se movieron y dijo con decisión. La fuerza de Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Akoromo es superada solo por la madre, Tsutsuki Kaguya, es imposible que mueran. Es solo que no sé por qué no aparecieron para limpiar a Luolei y dejar que Luolei dejara que el mundo ninja hiciera lo que quisiera. Sin embargo, es hora de aparecer. Al momento siguiente, como si estuviera pensando en algo, Black Setsu agregó. El gran sapo sabio del monte Miboku participó en la acción contra Luolei, con el personaje de Luolei haciendo lo que quisiera, el monte Miboku está condenado, y en un momento crítico. En ese momento, Tsutsuki Akoromo será convocado. G. Uchiha Madara dijo con algo de dolor de cabeza. ¿Está relacionado de nuevo con el gran sapo sabio? Es muy sencillo. El tono de Black Setsu era frío y explicó con los dientes apretados. En aquel entonces, el gran sapo sabio sacó el tesoro del reino de los sapos, el talismán de lo inmortal, y dejó que Tsutsuki Akoromo lo usara para salvar a Tsutsuki Yamura, quien estaba controlado. Por su madre y asesinado por él mismo. Después de esta frase. Antes de que Uchiha Madara dijera algo, Uchiha Obito no pudo evitar decir. Ustedes, el clan Tsutsuki, están realmente arruinados. Jaja. Las comisuras de la boca de Black Setsu se torcieron levemente y sonrió silenciosamente para sus adentros. ¿Es esto un desastre? ¿No he dicho sobre la familia Tsutsuki? Si la gente de la familia Tsutsuki encuentra la tierra, será la verdadera destrucción y oscuridad. Está bien, trabajaré contigo por ahora. En ese momento, Uchiha Madara reflexionó por un momento y dijo. Después de la resurrección de diez colas, nos separamos. Tú salvas a tu madre y yo lanzaré mi infinite Tsukuyomi. Está bien. Originalmente, Uchiha Madara quería hacer una ruptura limpia con Black Setsu. Pero, después de pensarlo, todavía vale la pena usar Black Setsu. Además, al enfrentarse a Luole y con su fuerza actual, tiene cierta confianza, pero, al enfrentarse a Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Aoromo, realmente no tiene certeza de ganar. Entonces, ¿es la mejor opción cooperar con el gran y diligente hijo Black Setsu? ¿En cuanto a ser vendido por Black Setsu y ayudarlo a contar el dinero? Tal vez era posible cuando antes no lo sabía, pero, ahora él también me protegerá. ¿Big Shinyan? ¿Quién tiene miedo de quién? Está seguro. Black Setsu asintió sin sonreír, realmente en ese momento, pero no puedes evitarlo. ¡Vaya! 35. Al ver que Uchiha Madara y Uite Setsu llegaron a un acuerdo, tanto Uite Setsu como Uchiha Obito no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. Entonces, ahora consideremos si debemos tratar con Luole y primero resucitar a 10 colas primero. MMM. Años. Agh. Al mismo tiempo, cuando Uchiha Madara y Black Setsu llegaron a un acuerdo. Sin embargo, hay noticias desde Konoha Villaje de que Nina Tiles Hinchrik y Uzumaki Kusina se convertirá en el nuevo cuarto Kage de Konoha Villaje. Tan pronto como salió la noticia. El mundo ninja, que ya estaba temblando, volvió a temblar violentamente. Tan pronto como salió la noticia. El mundo ninja, que ya estaba temblando, volvió a temblar violentamente. Nadie pensó. Konoha Villaje se mueve muy rápido. Tercero Kage. Saltovirusen aún no ha superado los primeros siete, los huesos no están fríos, el nuevo cuarto Kage está a punto de asumir el cargo y la identidad es tan especial que en realidad es el huérfano del país del vórtice que ha sido destruido, Uzumaki Kusina. Es tan increíble. Sin embargo, pronto se descubrió la identidad específica de Uzumaki Kusina, el dios del mundo ninja. La mujer de Luvolei. En un instante, innumerables civiles y ninjas en el mundo ninja se dieron cuenta de repente. No es de extrañar que Uzumaki Kusina pueda subir a la cima de la aldea de Konoha y convertirse en ocaje con una persona menor de diez mil personas. Había alguien detrás de esto. Tiempo 293. Hay muchos civiles y ninjas en el mundo ninja. Todo es un estallido de envidia y odio hacia Uzumaki Kusina. Desde un arma de bestia con cola hasta el cuarto Kage de alto peso, se puede decir que el estado de Kusina ha logrado una transformación trascendental. Pueblo de Konoha. Después de anunciar a Kusina como el cuarto Kage, casi nadie objetó, ya fueran los plebeyos y los ninjas de la aldea de Konoha, así como las familias principales, todos estuvieron de acuerdo con sus manos. Además, después de que Uzumaki Kusina llegara al poder, la generación anterior de las familias principales también completó el traspaso del poder y anunció oficialmente que retrocederán entre bastidores. Entre ellos, todavía hay algunos episodios de la familia Uchiha, es decir, Uchiha Mikoto no quiere ser el patriarca y quiere unirse al grupo de superhéroes de Konoha, pero Uchiha Futian y Uchiha Fugaku simplemente la empujaron a ser la posición de patriarca de la familia Uchiha. En palabras de Uchiha Futin y Uchiha Fugaoka, si Uchiha Mikoto no es el patriarca, es la pérdida de la familia Uchiha. Al final, Uchiha Mikoto tomó a regañadientes el puesto de patriarca del clan Uchiha, mientras que Uchiha Futin y Uchiha Fugaku se convirtieron en los mayores del clan Uchiha. Ahora, edificio Okage en el área central. Dentro de una gran sala de conferencias en el último piso. Dios del mundo ninja. Luoli, cuarto Kage. Uzumaki Kusina, Danzo de las raíces, Tsunade y Orochimaru de uno de los Sanin, Capitán de Anbu. Uzuki Yugan, patriarca del clan Yuga. Yugayashi, patriarca del clan Uchiha Uchiha Mikoto, Inarashi Kaisa, Yamanaka Kaichi y otros están teniendo una reunión. Ya casi está allí. Después de mirar a su alrededor por un rato, Uzumaki Kusina reprimió la emoción y la alegría en su corazón y dijo muy seriamente. La reunión comienza oficialmente, 55. Está bien. De hecho, hasta ahora. Uzumaki Kusina sintió que estaba soñando. Después de resolver el tercero Kage, después de sancionarla esa noche, Lord Luoli preguntó casualmente. No o Kage, ella asintió con la cabeza. Luego, naturalmente se convirtió en el cuarto Kage, con o a villaje sin ninguna objeción. Maestro cuarto Kage, no sé qué pasa con llamarnos aquí. Al escuchar esto, Orochimaru se humedeció los labios y dijo con malicia. Si no pasa nada, volveré y estudiaré algunas cosas interesantes. Para que Kusina ascienda al asiento del o Kage. Orochimaru no tiene opinión, incluso si Luoli prometió ayudarlo a sentarse en el asiento del o Kage, no importa. Porque, ahora él, encontré algo más interesante y significativo que hacer, es decir, realizar alguna investigación científica. Especialmente después de haber tenido un intercambio profundo con el señor Luoli ayer, se benefició mucho, como si hubiera encontrado su propósito en la vida de inmediato. La tecnología de modificación genética, la tecnología mecha, la tecnología de clonación, la tecnología de trasplante de células, etc. En la población de Luoli lo emocionaron y emocionaron mucho, y no podía esperar para regresar a su laboratorio para investigar de inmediato. Era demasiado superficial antes. Ahora finalmente encontré el verdadero significado de la vida. No tengo nada que hacer. Treinta y cinco Usumaki Kusina, que viste la túnica imperial del o Kage, volvió los ojos y miró a Luoli, que estaba sentado en el asiento principal, y dijo, es Lord Luoli quien tiene algo que hacer. Decir. Silvido. Silvido. La voz no cayó. Todos en la sala de conferencias miraron a Luoli con ojos perplejos. En realidad, no es gran cosa, solo quiero contarte algunos secretos del mundo ninja. Luoli tomó un sorbo de té caliente de su taza de té y dijo claramente. El mundo ninja actual parece estar en calma, pero en realidad es una marea creciente y hay intenciones asesinas en todas partes. Te digo la verdad. Nuestro verdadero enemigo aún no ha aparecido. Hablando de esto, la boca de Luoli se curvó ligeramente y dijo de manera significativa. Los legendarios ninjas Uchiha Madara y Senju Asirama son en realidad solo un peón del cerebro detrás de escena. No me mires matando al viejo Madara, tal vez ahora el viejo Madara ha sido resucitado por el cerebro detrás de escena y se esconde en la oscuridad esperando una oportunidad. Tranquilo. Un silencio de muerte. Después de estas palabras, toda la sala de conferencias quedó en silencio y los ojos de Tsunade, Orochimaru, Narashikisa, Yamanaka Kaichi y otros se llenaron de incredulidad. ¿Qué? Todavía hay gente detrás de escena en el mundo ninja. También usando al legendario ninja Uchiha Madara y Senju Asirama como peones, esta mierda es demasiado increíble. Señor Luoli, no, imposible. Podría ser que además de las cinco principales aldeas ninja, existen fuerzas ocultas que pueden planificar todo el mundo ninja. Incluso Uchiha Madara y Senju Asirama fueron jugados por el cerebro detrás de escena, no significa cinco, cinco, que el cerebro detrás de escena es muy poderoso y ha vivido durante tantos años sin morir. Después de permanecer en silencio durante más de diez segundos, Narashikisa, Yuga Yasi, Yamanaka Kaichi y otros reprimieron el horror en sus corazones y no pudieron evitar soltar una serie de exclamaciones. De ninguna manera. Las palabras de Lord Luolei fueron realmente impactantes, casi subirtiendo su cognición inherente. Olvídalo, déjame contarte una historia. Al ver esta escena, Luolei no se molestó en vender nada y dijo claramente. Hace miles de años, Tsutsuki Kaguya y Tsutsuki de la familia Tsutsuki vinieron juntos a la tierra. Pronto. Cuando Luolei habló brevemente sobre los conflictos familiares y las disputas de la familia Tsutsuki. Toda la sala de conferencias quedó en silencio. Casi todos tenían una expresión de sorpresa e incredulidad en sus mejillas. Obviamente no esperaba que hubiera tantos secretos en el mundo ninja, especialmente Uchiha Mikoto, Uzumaki Kusina, Yuga Yasi y otras personas que tienen el límite de sangre, y son aún más iluminados. Resulta que los límites de sangre y sucesión que se les asignan no son inatos. Ya sea Saje Bodhi, Sharinganui Teyes, parecen heredados del clan Tsutsuki. Es más, también sabían de los conflictos familiares entre Tsutsuki Kaguya, Tsutsuki Yamura, Tsutsuki Akoromo y Black Zetsu, y también sabían que el jefe detrás de escena resultó ser Black Zetsu, el tercer hijo de Tsutsuki Kaguya. Para salvar a su madre, se ha establecido en el mundo ninja durante miles de años, e incluso se han diseñado los hijos del sabio de los seis caminos, Indra y Asura. El chakra no existió desde el principio. Todos los chakras de los ninjas en el mundo ninja se derivan del árbol divino, es decir, diez colas. Impactante. Extremadamente impactante. Si no fuera porque el señor Ludo 17 Lei dijera algo malo, no lo creerían, solo pensarían que es una tontería. Ahora que Lord Ludo Lei lo ha dicho, significa que estos secretos en el mundo ninja son ciertos, Tsutsuki Yamura, Tsutsuki Akoromo definitivamente no están muertos, y Black Zetsu todavía está esperando en secreto una oportunidad. Un segundo. Veinte segundos. Tres minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Al final, después de unos cinco minutos, todos en la sala de conferencias se recuperaron gradualmente. Oh, realmente no me lo esperaba. Treinta y cinco. El viejo rostro de Shimura Dance estaba lleno de expresiones de asombro, su corazón se llenó de amargura e impotencia, y dejó escapar un suspiro. De hecho. Después de que Ludo Lei anunciara que Uzumaki Kusina será el cuarto Kage. Él sabía. No tengo absolutamente ninguna posibilidad de entrometerme en la posición de lo Kage. Lo único que no entendió fue por qué Ludo Lei no saldó cuentas y lo liquidó. Ahora parece que lo está pensando demasiado, tal vez Ludo Lei no lo tomó en serio desde el principio hasta el final, el objetivo de los demás es el mar de estrellas, y él ya ha puesto su mirada en el maldito sabio. De los seis caminos. ¿Qué hay de él? Solo será miope mirar la aldea de Konoha. Realmente no hay comparación. Saltobi, tú eres Konoha bañándose en el sol, y yo soy la raíz enterrada profundamente en el suelo. Luchamos durante toda la vida, pero al final resultó ser una gran broma. Parecía que pensó en algo, y Shimura Dance finalmente se sintió aliviado. Tal vez pueda ver que Konoha Village va por un camino muy diferente. El mundo ninja es cada vez más interesante. Orochimaru sonrió, se lamió los labios y no pudo evitar murmurar para sí mismo. Si podemos conseguir un cadáver del clan Tsutsuki, la investigación será de gran importancia. ¿No es más emocionante que apostar? Los ojos de Tsunade brillaron con un rayo de luz y no pudo evitar apretar los puños. Estaba muy interesada en la diosa de Mao, Tsutsuki Kaguya. No esperaba que existiera un secreto tan retorcido y extraño en el mundo ninja. ¿Sí? Si no fuera por Lord Lubolei, tal vez nos habrían mantenido en la oscuridad, e incluso una pieza de ajedrez, ni siquiera sabríamos quién es el jugador de ajedrez. Black Setsu quiere salvar a la madre. Tsutsuki Kaguya, sabio de los seis caminos y Tsutsuki y Amura deberían detenerse. Entonces, ¿qué debemos hacer en la aldea de Konoha? Nueve colas, uno cola, dos colas, tres colas están todos en nuestra aldea de Konoha. En para resucitar a diez colas, definitivamente nos encontraremos con Black Setsu. Y está la reencarnación de Indra Yasura, Chakra, después de la muerte de Senju Ashirama y Uchi Amadara, y aún no han aparecido, ¿hay algún problema? No mucho después. Todos en la sala de conferencias comenzaron a discutir. Personas como Narashi Kaisa, Yamanaka Kairishi, Yuga Yashi y otros expresaron sus propias opiniones con gran interés. Incluso Tsunade se lanzó a ello con gran interés. Obviamente, ella todavía tenía cierto interés en el clan Tsutsuki. Ella pensó que después del final de las tres guerras, el mundo ninja había logrado la paz, pero no esperaba que la verdadera crisis acabara de surgir. Fuera del agua. Y un clan Tsutsuki aún más aterrador. Señor Lubolei, ¿de qué estás hablando? Conoces nuestra fuerza. No podemos ayudarte si estás ocupado, solo puedes hacer pequeñas cosas. Después de discutir por un tiempo, Naraluhyu, Yuga Yashi y otros todavía miran Lubolei. De ninguna manera. Frente al terrorífico clan Tsutsuki, su fuerza realmente no es suficiente, son demasiado débiles para ser carne de cañón y es necesario que el señor Lubolei se presente y todos tienen un resultado final. Es muy sencillo. Frente a los ojos de todos, los ojos de Lubolei brillaron con un rayo de luz carmesí y dijo con calma. Solo tenemos que esperar y ver cómo cambian las cosas, alguien definitivamente vendrá a nosotros. Después de todo, nueve colas, uno colas, dos colas, tres tiles están todos en nuestra aldea de Konoha. Siempre que alguien venga a buscar problemas, los resolveré de una vez. Está bien. Cuenta estos secretos del mundo ninja. Lubolei no es un capricho, sino vacunar a todos con anticipación. Debido a su nacimiento, la trama original ha quedado completamente trastocada. Antes de que Uchiha Madara muriera, también reveló algunas pistas de que el 310 negro definitivamente estaba detrás de escena. Si no hay un error de cálculo, Uchiha Madara el sexo de la orina, o no se vuelve contra Black Zetsu, los dos continuarán cooperando entre sí. Próximo. Puede ir directamente a la Cuarta Guerra Mundial Ninja. Es posible que los futuros salvadores Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke solo nazcan después de la Cuarta Guerra Mundial Ninja. En cuanto a la energía de los chakras de Indra y Asura, quédate donde esté fresco. Los huevos no sirven de nada. Entendido, señor Lubolei. Al escuchar esta frase, Yugayashi, Narashikuisa, Yamanaka Kaichi y otros de repente se sintieron estables. No hay nada más tranquilizador que lo que dijo el señor Lubolei. ¿Quién causa problemas lo hará? Piénsalo. Todos lo estaban esperando. El clan Tsutsuki es realmente genial. Frente al orlubolei, me temo que no es suficiente ver, mientras te atrevas a venir, habrás terminado. Cucina. Al ver que todos estaban casi digeridos, Lubolei le hizo un gesto a Cucina. Es bueno. Cucina entendió en segundos, respiró hondo y dijo muy solemnemente. Entonces, analicemos el desarrollo de Konoha Villaje y cómo unificar el mundo ninja. ¿Qué? ¿Unificar el mundo ninja? Si todos acaban de escuchar el secreto del clan Tsutsuki, todos se sorprendieron y suspiraron, ahora están conmocionados y horrorizados. Ciertamente. Al horror le siguió un estallido de éxtasis y anticipación. ¿Es broma? ¿Unificar el mundo ninja es algo que hizo el legendario sabio de los seis caminos? Incluso el primero Kage, Senju Asirama y Uchiha Madara, no pudieron hacerlo. Ahora que el or cuarto Kage va a comenzar a planear unificar el mundo ninja, solo pensar en ello hace que a uno le hierva la sangre. Después de todo, esto es algo que puede afectar al mundo ninja durante toda la vida. Si tienen la suerte de participar en él, definitivamente podrán vivir para siempre. En Shimura Dance es el más emocionado. ¿Ser un Kage Martillo? ¿No sería mejor participar en la gran causa de unificar el mundo ninja que ser uno Kage fragante? No es su objetivo de toda la vida hacer que Konoha Village se destaque en todo el mundo ninja. Joder. Maestro cuarto Kage, ¿estás diciendo la verdad? ¿Quieres unificar todo el mundo ninja? Si realmente podemos unificar el mundo ninja, nuestro clan Uchiha está dispuesto a hacer nuestro mejor esfuerzo y nunca los defraudaremos. 35. Nuestra familia Yuga es la misma. Es lo mismo con nosotros, el clan Shimura. Y nuestro clan Nara, clan Yamanaka, clan Akamichi. En el momento siguiente, tal vez estaban demasiado emocionados, y personas como Uchiha Mikoto, Yugayashi, Shimura Dance, Nara Shikaku y otros se pusieron de pie directamente, y todos se pusieron de pie emocionados. Nada que decir. Con Lord Luvolei como la supercarta del cuarto Kage. Estaban seguros de que Konoha Village definitivamente podría unificar todo el mundo ninja. No hace falta decir que las cinco principales aldeas ninja fueron derrotadas por Lord Luvolei, y el clan Tsutsuki definitivamente sería derrotado por Lord Luvolei. Puede que sea cuestión de tiempo antes de que Konoha Village unifique el mundo ninja. Pensando en esto, Yugayashi, Shimura Dance, Nara Shikuise y otros no pudieron contener las expresiones de emoción en sus mejillas. ¿Eso significa que no hay opinión? Al ver esta escena, Uzumaki Kusina arqueó las cejas y dijo inconscientemente. Si no hay una opinión, se aprobará la resolución para unificar el mundo ninja, y luego nuestra aldea de Konoha entrará nuevamente en un estado de superpreparación para el combate. Ningún problema. Shimura Dance apretó el puño y habló primero. Maestro cuarto Kage, no se preocupe, la familia Shimura y las raíces estarán de guardia en cualquier momento. 99. Aceptar. Ningún problema. No podemos esperar. Yugayashi, Narashi Kaisa, Yamanaka Kaichi y otros también hicieron oír sus voces, con una especie de significado de que estaban a punto de regresar para reunir las tropas y prepararse para la guerra. Es bueno. Kusina sintió con satisfacción y dijo. Entonces analicemos algunos detalles específicos. Dajaj. Al escuchar la discusión de todos, Lulei estiró la cintura y mostró una sonrisa única de la patria. Solo aburrido. Ven y juega con la unificación del mundo ninja. Además, sabía muy bien que a medida que se volviera más fuerte, tarde o temprano conocería a Black Zetsu, Tsutsuki Yamura, Tsutsuki Agoromo. Especialmente Tsutsuki Agoromo, también conocido como sabio de los seis caminos, con el crecimiento de la fuerza, puede percibir vagamente su aliento de chakra, y varias veces sintió que se acercaba un aliento peligroso, debería ser este sabio de los seis caminos. En ese caso, lo siento, la Occe puede hacer lo que quiera. De aquí en adelante. El mundo ninja no es tu clan Tsutsuki, sino los antepasados de la Occe Konoha. Tu clan Tsutsuki, el dragón está enroscado y el tigre está acostado. Si te portas bien, de mala gana seré el hombre detrás de Tsutsuki Kaguya y la apuñalaré por la espalda. También está el gran saposapo del monte Mivoku, que debería estar en la misma trinchera que el sabio de los seis caminos, lo cual es aún más lamentable, el nuevo odio y el viejo odio se cuentan juntos. Finalmente. Cuando la reunión duró más de tres horas. La reunión fue interrumpida por la llegada de la cuarta Mizukage Terunimei. E inmediatamente después, Luo Lei llevó a Uzumaki Kusina, Uzuki Yuyan, Uchiha Mikoto y Noara Rin, ambos acompañados por Odengole Miyakura, para saludar a la cuarta Mizukage Terunimei. Pronto. Era medianoche. La luz de la luna se esparció por todo el lugar, haciendo que la aldea de Konoha tuviera un brillo plateado. Silbido. Un crujido muy leve resonó. El cuerpo de Luo Lei apareció en la roca Okage en First Okage Senjuasirama, mirando la luna en el aire con interés, una luz roja brilló en sus ojos. De ninguna manera. Después de que llegó Terunimei. Estaba feliz, uno llevaba la túnica imperial Mizukage y el otro la túnica imperial Okage. Después de una noche a la luz de las velas, salió lentamente de la casa. En cuanto a por qué viniste a Konoha Okage Rock. Por supuesto, es para completar la transformación final de la plantilla de la patria máxima. Ahora es casi invencible en el mundo ninja y no hay nada que lo detenga. Es hora de que un alumno creciente haga lo que quiera. Din. Felicitaciones al anfitrión, por aplastar al primero Okage Senjuasirama y al segundo Okage Senjuutovirama. El sistema recompensó especialmente el 2% de la experiencia. Din. Felicitaciones al anfitrión, por matar al tercer Okage Sarutovirusen. El sistema recompensó especialmente el 1% de la experiencia. 66 Din. Espero que el anfitrión continúe trabajando duro, siga su corazón, no esté atado y haga lo que quiera. Sin embargo, justo cuando Ludolei ya estaba haciendo los preparativos. Sonaron varios sonidos claros que dejaron atónito a Ludolei por un momento. ¿Qué pasa? ¿Hay algún error? Suprimió al primero Okage, al segundo Okage y mató al tercer Okage durante días antes de que sonara la alarma. ¿Podría ser que estaba parado sobre la roca Okage del primero Okage para activarlo? Es aceptable. Momento siguiente. Después de recuperar sus sentidos, Ludolei no pudo evitar dejar escapar una leve sonrisa. Realmente significa abrir lo que digas, este sistema recompensa el 3% de la experiencia y está un paso más cerca de la actualización de la plantilla. Sistema, quiero echar un vistazo a mi panel de atributos. Casi sin dudarlo, Ludolei abrió el panel de atributos que sólo él podía ver. Anfitrión. Ludolei. Edad. 18 años. Atributos de los chakras. Fuego, viento, terreno, buena, tierra, agua, yin, yang. Capacidad. Técnica de cuchillo ataque gran maestro. Técnica de parpadeo corporal gran maestro. Técnica de clonación de sombras gran maestro. Técnica de reemplazo de cuerpo gran maestro. Estilo de agua gran maestro. Estilo de relámpago gran maestro. Técnica de clones de sombras múltiples gran maestro. La plantilla de la patria en el estado máximo desbloqueada y fusionada 92,8% nota. Cuando la fusión desbloqueada alcanza el 95%, el sistema recompensará una oportunidad de extracción de plantilla, y el anfitrión puede aprovechar este tiempo para extraer la plantilla. Oportunidad de elegir la plantilla de patria para mejorar el estado máximo. Constitución. 39.090. 10 puntos para la gente corriente. Espíritu. 22.285. Joven. Fuerza. 23.950. Un golpe 9.695 toneladas. Velocidad. 9.334. 9.129. 9.256. Metros barra S. Rayos de calor. 96.090 y 9.990 grados Celsius. El número de veces que se extrae la plantilla. Cero. Solo se ha desbloqueado y fusionado en un 3%, y los atributos se han disparado varias veces. Miró su panel de atributos, incluso Ludoley, que ya se había preparado para ello, no pudo evitar dejar escapar una exclamación. De ninguna manera. No practicaba mucho. Su habilidad y fuerza aumentaron varias veces. Al mismo tiempo, también desbloqueó y fusionó el estado máximo de la plantilla de la patria al 92,8%, solo el 2,2% de la experiencia, puede optar por actualizar el estado máximo de la plantilla de la patria. Uchiha Madara, ahora que has resucitado y entras en el nivel de los seis caminos, no hay posibilidad de ganar. Mientras te atrevas a venir, incluso si no he llegado al nivel de los seis caminos, puedo atraparte en uno. Tiempo 99. Tararear. En el momento siguiente, al sentir una energía aterradora vertiéndose en su cuerpo, transformando y fortaleciendo constantemente su cuerpo, Ludoley no pudo evitar cerrar los ojos. No hay nada más cómodo y confortable que ser más fuerte. Además, si adivinó correctamente. Incluso si Uchiha Madara ingresó al modo de los seis caminos con la ayuda de Rinnegan, es solo una forma primaria, lejos de convertirse en el modo de los seis caminos del Hinchriki de diez colas, y no es tan fuerte como el modo de los seis caminos de la transformación del sabio. Con su habilidad, no es fácil lidiar con Uchiha Madara. Finalmente, después de diez minutos trescientos diez, un rayo de luz brilló en los ojos de Ludoley y se estiró muy cómodamente. No había nada que decir. Después de que su fuerza se hizo más fuerte, llegó el momento de hacer lo correcto. Mientras pueda obtener el 2,2% de la experiencia en esta luna o creciente sin escrúpulos, no perderá y su fuerza aumentará en una cantidad asombrosa. En ese momento, la familia Tsutsuki no será una preocupación. Pensando en esto, Ludoley mostró una sonrisa de Motherlander, extendió las manos, miró a la luna en el aire, la Osi podía hacer lo que quisiera y toda la familia Tsutsuki estaba esperando que yo cantara conquista. Ahora, empieza con tu Tsutsuki Kaguya. Un segundo. Media hora. Tres horas. Tararear. A medida que pasaba el tiempo, sin previo aviso, varias ondas de energía aterradoras se dispararon directamente hacia el cielo, atacando la luna a la velocidad del rayo. Aplaudir. Este es el sonido del aire estallando, tal vez el movimiento fue demasiado fuerte y también molestó a Konohambu y al ninja de raíz. No, es demasiado ruidoso. Ludoley no esperaba que fuera tan fuerte, por lo que no pudo evitar fruncir el ceño. Silvido. Momento siguiente. Acompañado de un crujido. El cuerpo de Ludoley desapareció en la roca Okage en First Okage. Después de unos segundos, seis ninjas Ambu y tres ninjas Raíz aparecieron cerca de Okage Rock. Los rostros bajo la máscara de gato estaban llenos de expresiones increíbles. ¿Quién era el que realmente estaba haciendo cosas en Konoha Okage Rock? ¿No tienes miedo de que el señor Ludoley envíe a Kamui? Ciertamente. Eso creo. Los seis ninjas Ambu y los tres ninjas Raíz revisaron rápidamente la escena, pero no encontraron pistas. No, parecía haber un leve olor en el aire. Vamos. 39. Alguien debería estar gastando una broma aquí. Con Lord Ludoley en Konoha Villaje, absolutamente nadie se atreve a venir a Konoha Villaje para hacer cosas. No mucho después. Realmente no encontré ninguna pista. Los seis ninjas Ambu y las tres raíces sacudieron la cabeza y abandonaron Okage Rock con una mirada perpleja. En el mismo momento, el cuerpo de Ludoley apareció en una enorme roca en las afueras de Konoha Villaje, con una mirada de anticipación y emoción en sus mejillas. Todo estaba listo menos el viento del este. Estaba esperando el aviso del sistema. Después de todo, la luna creciente ya lo ha hecho. El sistema siempre es imposible. No hay indicación alguna, ¿verdad? DIN. Felicitaciones al anfitrión. Felicitaciones, BHFF, al anfitrión, por completar la escena más famosa de la patria. El sistema recompensó especialmente el 2% de la experiencia. DIN. Felicitaciones anfitrión. Felicitaciones anfitrión. La onda de choque de la habilidad que la luna creciente irrumpió en el cielo conmocionó a Tsutsuki Kaguya, Tsutsuki Yamura, Tsutsuki Agoromo, Black Zetsu. El sistema recompensó especialmente el 2% de la experiencia. DIN. Espero que el anfitrión continúe trabajando duro, siga su corazón, no esté atado y haga lo que quiera. Esta vez, Ludoley no siguió esperando. Solo un minuto después, el sonido nítido del sistema sonó en la mente de Ludoley. Ludoley apretó el puño con entusiasmo, aquí, aquí, finalmente puede mejorar la plantilla de la patria máxima. De aquí en adelante. Ya no es una versión castrada de Superman. Este es un verdadero superhombre, o un gran superhombre plateado, un nativo de la patria. DIN. Felicitaciones anfitrión. Felicitaciones anfitrión. El estado máximo de desbloqueo de la plantilla de la patria es del 96,8%. El sistema recompensa especialmente la oportunidad de dibujar una plantilla. DIN. Por favor, elija el anfitrión, aprovechará esta oportunidad de lotería de plantillas para dibujar nuevas plantillas o actualizará la plantilla de la patria máxima. El sistema no extrae nuevas plantillas, sino que actualiza la plantilla principal de la patria por mí. Escuche el pitido del sistema. Ludoley reprimió la emoción en su corazón y dio una orden ordenada. DIN. La plantilla de la patria máxima se está actualizando, actualizando. DIN. Felicitaciones al anfitrión, la plantilla de la patria máxima se ha actualizado y, después de la actualización, tendrá el potencial de un super plateado, y no hay ninguna debilidad de que Superman le tenga miedo al oro criptón. PERFECTO. El sonido del sistema simplemente cayó. Ludoley no pudo evitar agitar el puño. Empezando hoy. Es un nativo de la patria con gran plata. TARAREAR. Después de unos segundos, una fuerza aterradora se vertió nuevamente en el cuerpo de Ludoley, transformando su cuerpo a una velocidad visible a simple vista. Ludoley, que ya era muy fuerte, comenzó a transformarse a una velocidad asombrosa, y los 130 billones de células de su cuerpo experimentaban constantemente cambios trascendentales. En este momento, si alguien puede observar lo que sucede dentro del cuerpo de Ludoley, se descubrirá que la forma de vida de Ludoley ha sufrido un cambio asombroso basado en el físico de la patria. Finalmente, después de media hora, el aliento vertiginoso en el cuerpo de Ludoley disminuyó gradualmente. Parece volverse más fuerte. Sintiendo la transformación de su cuerpo, Ludoley no pudo evitar estirar las manos, apretar los puños y murmurar para sí mismo. Como era de esperar, es realmente una gran medalla de plata, recién desbloqueada y fusionada un poco, así que dejé el patria. El reino de la capacidad humana. 99. Más importante aún, en comparación con ahora, sentía que era unos grados más fuerte y ya no era lo mismo. Y esta horrible ascensión. Deja que Ludoley se sorprenda por un tiempo. ¿Qué más puedo decir? No es que la gente de la patria sea demasiado débil, sino que Vayinda Chao es demasiado fuerte y se asusta un poco cuando es fuerte. Sistema, quiero echar un vistazo a mi panel de atributos. 33. No mucho después, la mente de Ludoley se movió y abrió el panel de atributos que sólo él podía ver con un poco de anhelo. Anfitrión. Ludoley. Edad. 18 años. Atributos de los chakras. Fuego, viento, terreno, tierra, agua, yin, yang. Capacidad. Técnica de cuchillo ataque gran maestro. Técnica de parpadeo corporal gran maestro. Técnica de clonación de sombras gran maestro. Técnica de reemplazo de cuerpo gran maestro. Estilo de agua gran maestro. Estilo de relámpago gran maestro. Técnica de clones de sombras múltiples gran maestro. Plantilla Motorlander de superpotencial de Paxilver. Desbloquear fusión 6% vuelo, superaudición, supercuración, visión térmica, superdefensa, supercerebro, superaliento, superestornudo, superhipnosis, superfuerza, supervelocidad, superventriloquia, ojo en perspectiva, ojo microscópico, ojo teleobjetivo, absorción de energía. Constitución. 79.090 10 puntos para la gente corriente. 42.285. Fuerza. 43.950. Un golpe 39.695 toneladas. Velocidad. 19.334. 19.129. 19.256. Metros barra S. Rayos de calor. 206.029.99. 90 grados Celsius. El número de veces que se extrae la plantilla. 0. Este. Al mirar su lujoso panel de atributos, la expresión en las mejillas del húbole y de repente se congeló y una tormenta surgió en su corazón y no pudo calmarse en absoluto. Es realmente un pervertido extraordinario. Es varias veces más pervertido que los atributos de la patria máxima. Más importante aún, sólo el 6% se ha desbloqueado mediante fusión. Si esto continúa integrándose, ¿qué tan aterrador sería? Pero, cuando pienso en el superaliento de Baiyinda Chao, no sólo puede congelar a los oponentes, sino que también puede crear huracanes, cambiar el clima e incluso hacer estallar estrellas. Incluso un estornudo es lo suficientemente poderoso como para destruir todo el sistema solar. Se sintió aliviado. Broma. Baiyinda Chao no pervierte, todavía se llama Baiyinda Chao. Punto punto punto. Sabio de los seis caminos, siento tu chakra. De repente, Luolei pareció sentir algo y miró al cielo inconscientemente. Si no percibió nada malo, parecía que alguien lo estaba observando justo ahora, pero vino y corrió rápidamente, y desapareció después de mirarlo. Parece estar en otro espacio. Luolei frunció el ceño y dijo. Parece que el sabio de los seis caminos no puede contenerse más. ¿Seis caminos? Solo basura. Al momento siguiente, las comisuras de la boca de Luolei se torcieron levemente y dijo en voz baja. Ahora estoy listo, solo espera a que muestres tus espadas, Tsutsuki Agoromo, Tsutsuki Yamura y Black Setsu están esperando para llamarme papá. Está bien. Ahora que el sabio de los seis caminos se ha ido, no me atrevo a mostrar mi rostro. Luego encontrará una manera de obligar a Tsutsuki Yamura y al sabio de los seis caminos a aparecer, y Tsutsuki Kaguya, ya está, nadie lo hará. A continuación, ve primero a los seis caminos. 35. Quizás la capacidad física se haya vuelto más fuerte nuevamente, y el producto de la mezcla uniforme de energía mental y energía física. Chakra ha experimentado otra transformación, y Luolei tiene la intuición de que puede que no haya tantos chakras en diez colas. Por lo tanto, Luolei planea ingresar a Sixpads para jugar, Sixpads by Jinda Chao, debería ser muy fuerte. Al mismo tiempo, en el interior de la luna, en un espacio sellado, tararear. Con una aterradora fluctuación de energía, el espacio sellado tembló un par de veces, pero, con el poder de la devastación planetaria de los seis caminos derramándose, el espacio tembloroso se recuperó rápidamente. Pedir flores. Maldición. ¿Qué diablos está pasando? Un grito helado de ira resonó. El cuerpo de Tsutsuki Kaguya apareció en el espacio oscuro y parecía sospechoso. Lo que es tan especial es que la sensación de que la espiaran en ese momento la hizo sentir como si estuviera en esa situación, como si la estuvieran blasfemando, lo que hizo que toda su persona se sintiera mal de repente. ¿Cuántos años? Han pasado tantos años y ella no se ha vuelto a sentir así. Especialmente la sensación de ser profanado hizo que Tsutsuki Kaguya se sintiera muy incómodo y agraviado. Como encarnación del árbol de dioses, el dios de la creación del mundo ninja, el antepasado de chakra, la diosa de mao con las dos habilidades oculares de ojos blancos y la reencarnación sharingan, nunca ha sido tratada así. Cero. ¿Quién es? Tsutsuki Kaguya rugió en voz baja y dijo con extrema frialdad. Quien quiera que sea, mientras pueda salir, te mataré primero. Black Setsu también es un hijo basura. Ha estado establecido durante miles de años y no hay huevo ni progreso. No hay respuesta al asunto que le hizo investigar, y si lo hubiera sabido antes, habría creado algunos hijos más. Tsutsuki Yamura, Tsutsuki Akoromo, ustedes dos hermanos, recuerden que si la anciana puede crearlos, entonces habrá una manera de matarlos. Después de que yo salga, será el fin de sus dos hijos no filiales. Sonó una bebida fría. Tsutsuki Kaguya miró este espacio sellado de tono negro, y su ira interior no lo era en absoluto. Al principio, ella fue un poco misericordiosa y fue sellada por los hijos no filiales Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Akoromo, usando la devastación planetaria de los seis caminos. Si le dieran otra opción, no sería misericordiosa, incluso si fuera su propio hijo, mataría si se lo mereciera. Ella, Tsutsuki Kaguya hace cosas, ¿por qué debería explicárselas a los demás? Tolerancia un poco más, todavía tengo que depositar mi esperanza de salir en el hijo de Black Setsu. Después de medio sonido, tal vez fue un respiradero. Tsutsuki Kaguya gradualmente calmó la ira en su corazón. Ahora que no puede salir, su ira es simplemente incompetente y furiosa. Es mejor esperar, ella no cree que permanecerá en el espacio sellado de Six Pads Planetary Devastation durante miles de años. Si realmente tiene que quedarse miles de años, no tiene que contar con su hijo Black Setsu. Porque, cuando llegue el momento, la gente de la familia principal de Tsutsuki debe haber encontrado la tierra y ella será liberada de forma natural. Simplemente enfrentándose a la gente de la familia principal de Tsutsuki, sin convertirse en Hinchriki de 10 colas, ella realmente no tiene certeza de la victoria. En cuanto a Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Akoromo, no deberían ser oponentes de la familia principal de Tsutsuki. Zumbido de 3-1-0. Pero, justo en este momento, con una ligera fluctuación de energía. Vi que el espacio sellado fluctuaba ligeramente y luego una cosa de tono negro sumergida en él. HMPH, finalmente estás aquí. Al sentir el ligero cambio en el espacio, Tsutsuki Kaguya resopló con frialdad y lo regañó. Si no vuelves, creo que ya estás muerto afuera. Madre madre, el mundo ninja actual es demasiado complicado y no puedo evitarlo. Al escuchar esta frase, Black Setsu se puso un poco serio y dijo con cautela. Mi clon solo debería poder quedarse aquí unos minutos. Les contaré lo que sucedió en el mundo ninja durante este tiempo. 5. Es bueno. Tsutsuki Kaguya frunció el seño, sabiendo que el tiempo se acababa, y dijo solemnemente. Entonces ve más rápido. Está bien. Black Setsu como ella creó. Entre ellos. Existe un método de contacto especial. Solo que no se utilizará este método de contacto especial a menos que sea un último recurso. Ahora que Black Setsu se usa repentinamente, y a riesgo de ser descubierto por Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Agoromo, el clon ha invadido y algo grande debe suceder en el mundo ninja. No sé qué pasó. Tsutsuki Kaguya pensó en la persona que podría profanarla a través de los seis caminos devastación planetaria. ¿Podría estar relacionado con él? Si es así, las cosas son un poco más complicadas. Si madre. Black Setsu no se atrevió a dudar en absoluto y rápidamente dijo. Originalmente, todos los planes estaban bajo mi control, pero, apareció una variable en el mundo ninja, Luoli, conocido como el antepasado de Konohambu, era nacido. De la batalla de Kikiyoyama. Como para aprovechar el tiempo, Black Setsu resumió una larga historia y dedicó poco más de un minuto a explicar los diversos hechos de Luoli. Tranquilo. Todo el espacio sellado es un silencio de muerte. Escuchando las palabras de Black Setsu, Tsutsuki Kaguya cayó en un shock de horror extremo y su expresión cambió por un momento. Efectivamente, fue casi como esperaba, la sensación de espiar que siempre tuvo se la dio Luoli, conocido como el antepasado de Konohambu. Aterrorizado. Pensando en la sensación de ser profanado a través del sello, Tsutsuki Kaguya estaba tan enojado que quiso vomitar sangre. Joder. ¿Qué quiere hacer exactamente este Luoli? ¿La deja siquiera vivir miles de años? Ella simplemente no es humana. Si Luoli no tuviera a Rinnegan, habría pensado que él era de la familia de Tsutsuki, pero Tsutsuki Kaguya fue increíble e increíble por un tiempo. Sin los límites de la sangre del clan Tsutsuki, es completamente imposible ser tan fuerte. Así que siento que me estaban blasfemando en este momento. ¿Es este el fantasma de Luoli? Pronto, Tsutsuki Kaguya pareció pensar en algo y dijo algo con los dientes apretados. ¿Sí? Black Zetsu asintió tímidamente. De ninguna manera. Ni siquiera pensó. Que Luoli en realidad se hincharía hasta tal punto que podría hacer lo que quisiera con el Supremo, y en realidad se enfrentó a su madre que estaba sellada en la luna, ese tipo de batalla aterradora, incluso los ninjas por encima de Sixpads podían sentirla. No hay respuesta de Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Akoromo. Después de unos segundos, Tsutsuki Kaguya recuperó los sentidos, cambió de tema activamente y dijo solemnemente. Con la fuerza y la habilidad de Luoli, debería haber atraído la atención de esos dos hijos poco filiales, ¿verdad? Punto punto punto. Black Zetsu también dijo algo increíble. Las acciones de Luoli han amenazado el orden del mundo ninja, pero, mis dos estúpidos hermanos simplemente no hicieron nada. Pero, cuando dijo esto, Black Zetsu cambió sus palabras y dijo solemnemente. El gran sapo sabio del monte Mivoku ha resucitado al primero Kage y al segundo Okage, y con el carácter de venganza por los defectos de Luoli, debería actuar en el monte Mivoku. Mis dos los estúpidos hermanos mayores definitivamente aparecerán. ¿Es así? 55. Tsutsuki Kaguya guardó silencio por un momento, luego dijo lentamente. Tu plan comenzará pronto, me preocupa que haya cambios. Punto punto punto. Reír. Justo cuando el clon de Black Zetsu quería decir algo. El sello de Sixpads Planetary Devastation surgió repentinamente con el poder de Sixpads, destrozando el clon de Black Zetsu. Tsutsuki Yamura, Tsutsuki Agoromo, sois realmente estúpidos y estáis criando tigres. Quiero ver qué haréis. Después de que el clon de Black Zetsu desapareció, Tsutsuki Kaguya de repente se rió y rió muy feliz. Ella ni siquiera pensó. En el mundo ninja, habrá una variable como Luoli. Bueno, ahora todos los planes y arreglos se han visto interrumpidos. Ella cree que sus dos estúpidos hijos todavía deben tener dolor de cabeza sobre cómo lidiar con Luoli. En cuanto al clon derrotado de Black Zetsu, a Tsutsuki Kaguya no le importaba mucho el 5-5. Ella era muy consciente de la habilidad y fuerza de Saje of Sixpads. Debería haber descubierto la existencia de Black Zetsu hace mucho tiempo, pero no lo demostró. El significado expresado también es muy simple, tiene mucha confianza en sí mismo, confía en que podrá controlarlo todo y conseguir la victoria final. Es bueno ahora. No controles a todos. La aparición de un hombre conocido como los antepasados de Konohambutras tocó todo. Se está volviendo cada vez más interesante. Después de un tiempo desconocido, Tsutsuki Kaguya sonrió y su cuerpo se hundió nuevamente en la oscuridad. Así es. Quiere sentir la sensación de haber sido profanada. Mundo Ninja. Dentro de un extraño espacio alienígena. Región central. Una figura con la túnica imperial de los seis caminos está sentada en el aire. Mirando a su alrededor, esta figura tiene dos cuernos en la cabeza, cabello castaño y sostiene un palo de hoja lata negro de los seis caminos en su mano derecha, y hay nueve bolas de búsqueda de la verdad flotando detrás de él. Así es. Esta persona es el hijo mayor de Tsutsuki Kaguya, quien heredó el Rinnegan de Kaguya, el fundador de la secta Nin, los antepasados de la familia Uchiha, la familia Senju y la familia Uzumaki, Tsutsuki Akoromo, conocido por el mundo como sabio de los seis caminos. Puaj. No sé cuánto tiempo ha pasado. Un leve suspiro resonó en el espacio y el sabio de los seis caminos abrió su Rinnegan con una expresión complicada. El mundo ninja ha cambiado. Especialmente después del nacimiento de Ludolei, ni siquiera él pudo entenderlo. Madre, parece que ha llegado tu oportunidad. Al momento siguiente, como si estuviera pensando en algo, una mirada de impotencia atravesó al Rinnegan del sabio de los seis caminos, y murmuró para sí mismo. Mi estúpido tercer hermano, que piensa que está engañando al mundo y está haciendo cosas en el mundo. Mundo ninja, pero él no lo sabe todo. Todos están bajo mi control, incluso si diez colas resucita, puedo sellarte diecisiete veces otra vez. Después de decir esto, también había una mirada de desdén en las mejillas de Sage of Six Pats. Está bien. Como pensó Tsutsuki Kaguya. De hecho, Sage of Six Pats descubrió hace mucho tiempo que Black Setsu está haciendo cosas en la oscuridad como un payaso, pero no lo demostró. En cambio, quería usar Black Setsu para acelerar el desarrollo y crecimiento del mundo ninja. Pero, en todos los aspectos. Sin embargo, Ludolei de Konoha nació de la nada. No solo interrumpió los planes de Black Setsu, sino que también interrumpió una serie de implementaciones en Sage of Six Pats. Especialmente cuando la fuerza de Ludolei se hizo cada vez más fuerte y adoptó otro sistema de cultivo que era completamente diferente de Chakra, la presión invisible hizo que Sage of Six Pats se sintiera un poco al límite. Tararear. Repentino. Justo en este momento. Con una fluctuación espacial peculiar. Vi a un hombre que se parecía mucho al sabio de los seis caminos, con ojos blancos, se acercó, parecía un poco horrorizado y dijo en un tono increíble. Hermano mayor, la fuerza de Ludolei parece volverse más fuerte. ¿Qué dijiste? Al escuchar esta frase, el sabio de los seis caminos frunció el ceño y dijo inconscientemente. ¿No explotó Ludolei contra la luna en la roca ocaje en Senju Asirama? ¿Cómo se volvió más fuerte su fuerza? Yo tampoco lo sé. 35. Tsutsuki Yamura sacudió la cabeza y agregó con una mirada de sorpresa. Hermano, después de que te fuiste, observé a Ludolei de cerca en la dimensión diferente, pero descubrí que su respiración parecía haber sufrido un cambio estremecedor, como si hubiera cambió. Se convirtió en una forma de vida extremadamente avanzada. 5. ¿Eh? El sabio de los seis caminos mostró una expresión de desconcierto y miró a Tsutsuki Yamura con cierta sospecha. De hecho, después de sentir el poder de Ludolei en el cielo en la luna o creciente de la roca ocaje, además de quedarse sin palabras, él está sin palabras. Este Ludolei es realmente demasiado inescrupuloso y tiene algún sentimiento de vergüenza. Los ninjas comunes no pueden percibirlo, pero en el nivel de los seis caminos pueden percibirlo de inmediato. El clon de Black Setsu se coló en el espacio sellado de Sixpads Planetary Devastation, y puso su mente en su madre Tsutsuki Kaguya. Teme que al ver algunas acciones locas de Ludolei nuevamente, no pueda evitar comenzar una guerra a gran escala con Ludolei. Joder. De cara a la luna, gracias a la idea de Ludolei. ¿No sabes que su madre, Tsutsuki Kaguya, fue sellada en la luna? Lo que es aún más extraño es que cuando no le prestó atención a Ludolei, Ludolei incluso se dio cuenta de una evolución de la vida. Si no hubiera corrido rápido, Ludolei podría haberlos matado a todos. En ese momento, a Tsutsuki Yamura no le importó mucho y dijo sorprendentemente. Solo observé en la oscuridad durante menos de un segundo y me descubrieron. Si corría un paso más lento, podría morir allí. Cuando se trata de esto, Tsutsuki Yamura también inconscientemente se secó el sudor frío de la frente. Nunca olvidará la sensación después de ser descubierto por Ludolei, como si estuviera frente a su madre Tsutsuki Kaguya sola, cada célula de su cuerpo temblaba frenéticamente, enviándole una señal peligrosa. Entonces, apenas dudó. No se quedaron ni un segundo, por lo que huyeron apresuradamente, temiendo ser alcanzados por Ludolei. ¿Qué? Esta vez, fue el turno de sorprenderse del sabio de los seis caminos. Conocía la fuerza de Tsutsuki Yamura, e incluso Yamura tenía una intuición peligrosa, lo que significaba que la fuerza de Ludolei era de hecho una transformación asombrosa. Hermano, parece que realmente estamos criando tigres. Gurú. Tsutsuki Yamura tragó saliva con cautela y dijo con miedo tembloroso. Ludolei se está volviendo más fuerte a cada momento, incluso si no ha alcanzado el nivel de los seis caminos, no debe ser subestimado, y la personalidad de Ludolei es hacer lo que quiera. No nos metemos con él, definitivamente nos joderá. Maldita sea, ¿quién hubiera pensado que sería tan pervertido y crecería tan rápido? Sin mencionar que incluso el sabio de los seis caminos no pudo mantener una expresión tranquila, se puso de pie, agitó el palo de hojalata de los seis caminos en su mano y lo regañó enojado. Ninja World está bajo mi control de principio a fin. Nuestra estúpida madre todavía quiere salir a través de Black Zetsu, es una locura. Si quieres hacerlo perecer, primero debes volverlo loco. Ya he tendido una red y he elegido al hijo del destino para que se ocupe de nuestra estúpida madre. Mientras nuestra estúpida madre vuelva a ser sellada, sabrá que es la verdadera desesperación y el desamparo, y sabrá que Isage of Six Pats es el verdadero señor del mundo ninja. ¿Los resultados de esto? Este luvole y interrumpió todos mis arreglos. Los cuerpos energéticos chakra de Indra y Asura aún no se han reencarnado, es gracias a él. Hacer click. Parece estar enojado con ultimate. El sabio de los seis caminos, que ya era un poco grosero, apretó violentamente el palo de hojalata de los seis caminos que tenía en la mano con un agarre violento de su mano derecha. Al mismo tiempo, con la ira del sabio de los seis caminos. Retumbante. Este peculiar espacio alienígena comenzó a emitir un rugido ensordecedor, y había innumerables grietas espaciales visibles a simple vista, que parecían colapsar en cualquier momento. Este. Ver esta escena. Suzuki Yamura mostró una expresión con el corazón palpitante y sabiamente decidió no hablar. Sabía cuán despiadado y despiadado era su hermano mayor, el sabio de los seis caminos. Sellando a su madre, Suzuki Kaguya era solo un asunto trivial. Incluso sus dos hijos, Asura e Indra, han calculado y dejado que Black Setsu instigue en secreto, solo para hacer que Indra y Asura se odien, incluso si Chakra reencarna en la muerte, se enredarán entre sí y nunca morirán. E incluso si mi madre puede salir de la devastación planetaria de los seis caminos, solo será sellada nuevamente, aún más desesperada. En una palabra. Desde que se convirtió en el señor del mundo ninja, Saje of Sixpads se vuelve más frío e indiferente. Parece que todo el mundo ninja, incluida la madre, Suzuki Kaguya, Indra, Asura, Black Setsu, las principales aldeas ninja del mundo ninja, los plebeyos, los ninjas y él mismo, son juguetes en manos del hermano mayor, Saje. De los seis caminos. Acabo de empezar. Suzuki Yamura tampoco se dio cuenta. Pero, después de que los miembros del clan en la luna malinterpretaran el significado de los ancestros en el cálculo del sabio de los seis caminos, y estalló un conflicto civil a gran escala. Él sabía que todo había cambiado. Gran hermano. El sabio de los seis caminos ya no es el hermano mayor afectuoso, significativo y alegre que solía ser. De hecho, también quería levantarse para detener los disturbios civiles que estallaron entre el clan Tsutsuki en la luna. Sin embargo, fue detenido por su hermano mayor, el sabio de los seis caminos, y le dijo que el mundo ninja tiene sus propias reglas y que ni siquiera los conflictos civiles pueden interferir. Por lo tanto, en esta situación, Tsutsuki Yamura solo pudo ver como masacraban al clan Tsutsuki en la luna, dejando solo a Tsutsuki y Tsutsuki en la sucursal. Solo puedes dar un paso a la vez. Tsutsuki Yamura tenía una expresión de dolor en su corazón, y luego pareció haber pensado en algo, sacudió la cabeza con impotencia y no pensó más en eso. Su fuerza no es tan fuerte como la de su hermano mayor, Tsutsuki Agoromo. Debido a la razón por la que fue resucitado por el talismán del inmortal, también quedó con un hechizo en su cuerpo. Aquellos que son misericordiosos, incluso si es el hermano menor del sabio de los seis caminos, son inútiles. Un segundo. Tres minutos. Media hora. Finalmente, después de una hora, el sabio de los seis caminos se recuperó de la locura del error, y Rinnegan brilló con una intención asesina no disimulada. Enojado. Está realmente enojado. Que el hubo ley, por fuerte que sea, debe morir. Haz lo que quieras en el mundo ninja, rompe las reglas sin escrúpulos, ¿de verdad crees que él, el sabio de los seis caminos no existe? Él es el maestro del mundo ninja. En primer lugar. Fue descuidado. Solo deja que el hubo ley crezca hasta este punto. Ahora, está serio y listo para pelear, esperando que el hubo ley pueda esconderse y resistir durante algunas rondas. En cuanto al plano y la distribución. Saje of Sixpads ya no quiere preocuparse por eso. Ya sea el hubo ley o Black Zetsu, todo está hecho, madre estúpida, Tsutsuki Kaguya, nunca pienses en eso. Amura, ve con el gran sapo sabio y prepáralo. Al momento siguiente, como si se hubiera tomado una decisión, el sabio de los seis caminos respiró hondo y ordenó con voz profunda. Con el carácter del hubo ley, definitivamente irá al monte Miboku, una batalla es esencial. 99. ¿Sí? Tsutsuki Yamura quedó atónito por un momento y luego se preguntó. Hermano, ¿vamos a tomar medidas? No. Al escuchar esta frase, el sabio de los seis caminos simplemente sacudió la cabeza pulcramente y dijo. En secreto actuaré y le daré a Namika Seminato el poder del sol, el sol, y le enseñaré el modo sabio de los seis caminos, junto con el gran sapo. Sabio contra Luolei. Entendido, como se esperaba de un hermano mayor. 35. Tsutsuki Yamura entendió de inmediato, mostrando una comprensión repentina. Originalmente, querían que Greato Asage y Namika Seminato tomaran la iniciativa para probar la fuerza de Luolei. Todos estarían felices si ganaran, y si pierden, no perderán. Sin embargo, cuando pensó que el gran sapo sabio los había ayudado, Tsutsuki Yamura solo pudo llorar por el gran sapo sabio en su corazón. Cuando conoció al sabio de los seis caminos, que era sentimental, tuviste mala suerte. Por cierto, digamos que Namika Seminato es el hijo del destino que puede salvar al mundo ninja del peligro. Las comisuras de la boca del sabio de los seis caminos se levantaron ligeramente y dijo en voz baja. Solo así pueden estar llenos de confianza y tener el coraje de luchar contra las adversidades. 7. Tsutsuki Yamura asintió. Bueno, el sabio de los seis caminos agitó la mano y dijo en voz baja. Ve al monte Miboku rápidamente, si el gran sapo sabio tiene algún escrúpulo, irás a la cueva Richi y al bosque Chibone, y dejarás que los tres lugares sagrados trabajen juntos. Solo di que es mi pedido 99. Llamar. Después de esta frase, Tsutsuki Yamura no pudo evitar jadear. Van a unir fuerzas los tres inmortales de los tres lugares sagrados. Con la incorporación de Namika Seminato, quien aceptó la herencia del hermano mayor, este es el ritmo del Ugolei. En cuanto a la serpiente blanca inmortal de la cueva Richi y el Katsuyu inmortal del bosque Chibone desobedientes, incluso si no es que morirán más rápido, él cree que Katsuyu y Teesnake tomarán la decisión correcta. Después de todo, definitivamente no quieren que la cueva Richi y el bosque Chibone desaparezcan en el mundo ninja. Entonces yo iré primero. Tararear. Con una ola de fluctuaciones espaciales. El cuerpo de Tsutsuki Yamura desapareció en este otro espacio. H.M.P.H. Pase lo que pase, yo seré el último en reír. Después de que Tsutsuki Yamura se fue, Tsutsuki Aoromo resopló fríamente, revelando una mirada extremadamente orgullosa. ¿Es él el señor del mundo ninja, el sabio de los seis caminos? No perderá. No puedo perder. Ya sea la madre, Tsutsuki Kaguya, o el nacido, Luoli, solo serán derrotados por sus hombres. El otro lado. Mundo ninja. Todavía en ese misterioso desfiladero. Punto maldita sea, fue descubierto por el estúpido hermano mayor. Sintiendo que mi clon fue destrozado por el poder de los seis caminos, que surgió de la devastación planetaria de los seis caminos. La cara de Black Zetsu era muy fea. Lo echaron antes de que terminara de hablar con su madre. Ese sentimiento fue realmente incómodo. Más importante. Algunos de él no pueden retener al sabio de los seis caminos. Si realmente no sabe si está al acecho en el mundo ninja, o lo sabe pero finge no saberlo. Si es lo primero, no hay nada, y lo segundo, habrá algún problema. ¿Podría haber un accidente? Uchiha Madara frunció el seño y preguntó en voz baja. MNM. 35. Black Zetsu respiró hondo, ajustó su mentalidad y dijo. El sabio de los seis caminos debería haber descubierto que me he infiltrado en el espacio sellado de la devastación planetaria de los seis caminos. Bueno, ¿verdad? La expresión de Uchiha Madara de repente se volvió seria. No te preocupes, joven. Los ojos de Black Zetsu se movieron y dijo. Dado que mi estúpido hermano mayor no apareció, significa que también le duele la cabeza por Lugole y... Ah. Después de escuchar esto, Uchiha Madara no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Después de la comunicación con Black Zetsu en los últimos días, sabía claramente que el modo de los seis caminos que alcanzó usando Rinnegan era solo el nivel más bajo, sin mencionar la derrota del sabio de los seis caminos, me temo que ni siquiera Tsutsuki Yamura y Greato Asage no puedo vencerlo. La única forma es convertirte en Ten Tiles Hinchriki, en ese momento puedes ingresar al modo completo de los seis caminos y suprimir al sabio de los seis caminos y al Uoli, lo que puede no ser un problema. Ciertamente, no será fácil convertirse en Hinchriki de diez colas. Especialmente cuando Rinne Tiles Hinchriki y Uzumaki Kusina, One Tile Hinchriki y Yakura, Two Tiles Hinchriki y Duova y Oden Golem, Three Tiles Hinchriki y Noara Rin están todos en Konoha Villaje, frente al Uoli como un obstáculo, entonces aún más difícil. Black Zetsu, ¿qué dijo tu madre? Unos segundos más tarde, Uchiha Madara dijo con curiosidad. La situación en el mundo ninja es muy complicada ahora, si no actuamos, podemos ser muy pasivos. Después de todo, incluso si apenas puedo ingresar al modo Six Pats, puede que no sea el oponente del Uoli. Está bien. Originalmente, Uchiha Madara tenía mucha confianza. Incluso si ingresara de mala gana al modo de los Seis Caminos con la ayuda de Rinnegan, no sería capaz de lidiar con Luolei, que ni siquiera ha alcanzado el nivel de los Seis Caminos. Resultado. Después de sentir la ola de energía aterradora que brotaba de la aldea de Konoha, sabía claramente que definitivamente no era el oponente del Uoli. Después de todo, pudo hacerle tal cosa a Tsutsuki Kaguya, quien estaba sellado en la luna, e incluso estalló algo que lo hizo temblar en el nivel de los Seis Caminos. Aliento. Cree que no puede hacerlo. La gente está a 310 más enojada que la gente, porque Luolei puede hacer lo que quiera y no tiene ningún escrúpulo. Da un poco de miedo. Madre nos pidió que aceleráramos y procediéramos como se planeó originalmente, dijo Black Setsu solemnemente sin dudarlo. Tanto Luolei como el Sabio de los Seis Caminos son nuestros enemigos, por lo que 10 colas deben resucitar. Cuando se trata de Luolei, Black Setsu también tiene algo de crujir de dientes. Este Luolei, a través del sello de los Seis Caminos Devastación Planetaria, puede hacer que su madre sienta la sensación de ser profanada, es simplemente maldita sea hasta el final. Realmente no quiere tener otro padre, cree que los estúpidos hermanos mayores Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Akoromo deben tener la misma idea, tal vez ya hayan comenzado a planear tratar con Luolei. Mientras planeen lidiar con Luolei, él puede darse prisa y resucitar a 10 colas. Mientras 10 colas pueda resucitar, entonces el plan estará completado a más de la mitad. Bueno. Uchiha Madara lo pensó un rato antes de decir claramente. Recogeré las 8 colas, 7 colas, 6 colas, 5 colas y 4 colas restantes lo más rápido posible. También haré una reencarnación mundial impura de algunos pilares humanos muertos, BHFF. Una frialdad brilló en los ojos de Black Setsu y dijo. Además, usaré Impure World Reincarnation para resucitar algunos de los cadáveres fuertes que he recolectado en varias aldeas ninja a lo largo de los años. Dado que es una gran batalla, entonces la potencia de fuego está al máximo. Cuando se trata de esto. El tono de Black Setsu fue obviamente una última resistencia. Las cosas se han desarrollado hasta el presente, él y su madre, Tsutsuki Kaguya, no tienen forma de retirarse y solo pueden usar algunos de los medios que se han preparado de antemano para lidiar con la devastadora batalla general que está a punto de estallar. Es bueno. Uchiha Madara también conocía la gravedad del asunto y dijo solemnemente. Entonces dividiremos nuestras tropas de dos maneras. Espera un minuto. Al escuchar la conversación entre Black Setsu y Uchiha Madara, parecía que no le servía de nada, y Uchiha Obito, que no había hablado todo el tiempo, de repente dijo con ansiedad. Yo, ¿qué voy a hacer? ¿Tú? Black Setsu y Uchiha Madara se miraron como. Para ser honesto, el ex Uchiha Obito todavía tiene algún valor útil, pero, con la resurrección de Uchiha Madara, Uchiha Obito parece no tener ningún valor útil. Tenerlo. Black Setsu pensó por un momento antes de decir en voz baja. Una vez que Uchiha Madara haga un movimiento, el mundo ninja definitivamente temblará violentamente, aprovechas la oportunidad para capturar a Seven Tiles y Six Tiles. 47. Escuché que tengo algo que hacer. Uchiha Obito asintió con un suspiro de alivio. Tenía mucho miedo de que si Uchiha Madara y Black Setsu no jugaban con él, se quedaría corto, y ahora puede continuar inactivo, Hinch-Triki de 10 colas. Poder. Black Setsu asintió, miró a Uchiha Madara y dijo. Tú puedes actuar primero. 35. Comprendido. Uchiha Madara se estiró lentamente y dijo. Ha pasado mucho tiempo desde que comencé en el mundo ninja. Espero que Cloud Shinobi Village también piense en bailar. Reír. Después de decir esto. El cuerpo de Uchiha Madara desapareció en el cañón. Tú también prepárate. Black Setsu ni siquiera miró a Uchiha Obito, su cuerpo desapareció en el suelo. ¿Me desprecias? Después de que Black Setsu y Uchiha Madara se fueron, la apariencia debajo de la máscara de Uchiha Obito Uzumaki estaba cambiando y ya había algunas distorsiones. Tolerar. Tendría que aguantar un poco más. Mientras pueda convertirse en Hinch-Triki de 10 colas, podrá hacer lo que quiera. Incluso Killin es algo fácil. Pensando en esto. Uchiha Obito volvió a pensar que Noara Lin todavía estaba bajo las garras de Lubolei. Su corazón volvió a doler. Pueblo Shinobi de la Nube. Después de ser golpeado por Lubolei uno tras otro. El espíritu y el espíritu de lucha de toda la aldea Cloud Shinobi se han desplomado. Pero, especialmente el Cloud Shinobi de la facción de artes marciales es aún más lento. Obviamente Lubolei ha derrotado por completo su espíritu. En este momento. En el edificio Reikage en la zona central. Maldición. Auge. Con el sonido de la mesa rompiéndose. Cuarto Kage. Las mejillas de Yeyuei mostraron una expresión de ira hacia Ultimate. No esperaba que lo primero después de que el cuarto Kage Uzumaki Kusina asumiera el cargo fuera permitir que Cloud Shinobi Village, Iwagakure, Tsunagakure y Kirigakure se unieran incondicionalmente a Konoha Village. En otras palabras. Konoha Village ya no quiere ser la primera aldea ninja del mundo ninja. En cambio, es necesario anexar las cuatro aldeas ninja principales y luego anexar algunos mundos ninja grandes y pequeños para lograr el objetivo de unificar el mundo ninja. En. Tsunagakure y Kirigakure. Al igual que la mera un perro, simplemente acordaron que el cuarto Kage Kage Lusha y el cuarto Mizukage Terunimei han ido a la aldea de Konoha a celebrar. Ahora solo Cloud Shinobi Village y Iwagakure permanecen en silencio. Ahora solo Cloud Shinobi Village y Iwagakure permanecen en silencio. Esto hizo que el corazón del cuarto Reikage, invisiblemente cayó en un enredo y una vacilación sin precedentes. Después de la tercera guerra mundial, Cloud Shinobi Village se comprometió e hizo concesiones a Konoha Village muchas veces debido a la situación. Ahora que. Konoha Village ha dado un paso más hacia adelante. Permitir que Cloud Shinobi Village se una a Konoha Village incondicionalmente hace que el cuarto Reikage Yueyuei realmente no quiera soportarlo más. Puaj. Ver esta escena. Mabuji suspiró incontrolablemente. Como técnica secreta del cuarto Reikage, ya no sabe qué hacer. La tendencia general de Konoha Village se ha convertido en una realidad, y Luvolei, el dios del mundo ninja, ha superado vagamente al sabio de los seis caminos y se ha convertido en la primera persona en el mundo ninja. Frente a un oponente así, Cloud Shinobi Village es realmente demasiado difícil. Hermano, ¿por qué no hacemos lo contrario? De repente, Killer B, que había estado dando vueltas durante mucho tiempo, mostró una rara expresión seria y dijo con frialdad. No puedo soportarlo más, no necesito soportarlo más, nosotros, Cloud Shinobi Village, no debemos unirnos incondicionalmente a Konoha Village. Así es. Darui apretó el puño y dijo resueltamente. El gran problema es luchar contra la aldea Konoha, incluso si morimos, nosotros, la aldea Cloud Shinobi, resistiremos la muerte y lucharemos contra la voluntad y la arrogancia inquebrantables de nuestra aldea Cloud Shinobi. Siete dólares. El cuarto Reikage Yueyuea y respiró hondo y dijo con los dientes apretados. Dado que Konoha Village no nos da a Cloud Shinobi Village una forma de vivir, entonces no tenemos que preocuparnos tanto por Cloud Shinobi Village, incluso si Cloud Shinobi Village está siendo el grupo es destruido a toda costa. Ah. Nosotros, Cloud Shinobi Village, nunca seremos esclavos. Nunca nos rendiremos. Killer B y Darui también mostraron expresiones extremadamente firmes. T7. Silbido. 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 un desacuerdo estuviera a punto de estallar. ¿Qué? Después de escuchar esto, Killer B se quedó congelada en su lugar como si hubiera sido alcanzada por un rayo. El objetivo de Uchiha Madara era en realidad el, no, más precisamente el ocho colas dentro de él. Maldita sea, no dejaré que te salgas con la tuya. 35. Después de unos segundos, Killer B no respondió, el cuarto Raikage Yeyuei no pudo soportarlo más y el chakra que surgía por todo su cuerpo entró en el modo chakra estilo rayo. Enojo. Un lugo leí. Un Uchiha Madara. Parece que todos consideran a Cloud Shinobi Village como un kaki suave que pueden manejar a voluntad. Si no llega, existe una amenaza, lo que vuelve un poco loco al cuarto Raikage Yeyuei. Cloud Shinobi Village no es un baño público, tiene su propia sangre y espíritu. En realidad, Uchiha Madara negó con la cabeza con indiferencia y estrechó su mano derecha. Con el loco aumento del poder de los seis caminos, una aterradora bola de búsqueda de la verdad apareció en su mano. Pedir flores. Esto es. En el momento en que apareció la bola de la búsqueda de la verdad. Ocho colas en el cuerpo de Killer B, que ya había querido contraatacar, tembló y de repente perdió el coraje para luchar. No esperaba. Uchiha Madara ha alcanzado el nivel de los seis caminos. ¿Es esto un pedo? No hay absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Con solo pensar que iba a ser capturado y absorbido por la estatua de Gedo, Ocho Colas todavía no estaba dispuesto. Si supiera que ese era el caso, debería ir a Konoha Village, incluso si Killer B no quisiera, tenía que ir. Es bueno ahora. Todo se terminó. Ocho colas, préstame Chakra. Sintiendo que Ocho Colas no se movía, Killer B, que había planeado entrar en la transformación completa de la bestia de cola, estaba un poco confundido y dijo con mucha ansiedad. Rápido, incluso si muero, no iré con Uchiha Madara. 5. B, admite la derrota. La débil voz de Ocho Colas salió. Frente a Uchiha Madara en el nivel de los seis caminos, no tenemos ninguna posibilidad de ganar, estamos resistiendo obstinadamente y solo perderemos aún peor. 0. No, nunca admitiré la derrota. Killer B dijo obstinadamente. ¿Quieres que Cloud Shinobi Village sea destruida y desaparezca por completo del mundo ninja? Ocho colas dijo impotente. Uchiha Madara no será misericordioso al hacer las cosas, debemos aceptar nuestro destino. 0.0. Killer B apretó el puño con agravio, abrió la boca, quiso decir algo, pero no dijo nada. ¿Sí? ¿Tiene el corazón para ver a Cloud Shinobi Village desmoronarse por su culpa? Debe ser insoportable. Quizás esta sea la tristeza de los débiles. Espera un minuto. En el siguiente instante, Killer B respiró hondo y mostró una sonrisa amarga, diciendo. Uchiha Madara, no tienes que hacer nada, yo tomaré la iniciativa de seguirte. Vamos. 99. Uchiha Madara no tuvo ninguna fluctuación de tono y dijo una palabra con gran orgullo. Vi, tú. Al ver que Killer B estaba a punto de sacrificarse, el cuarto Raikage Yeyuei, que ya había entrado en estado de batalla, tembló un poco. Nunca pensó que en un momento crítico, Killer B tomara la iniciativa al admitir un abogado. Si no tienes miedo a la muerte, ¿qué estás haciendo? Él no entiende y no entiende. Hermano, de repente me di cuenta de que nunca tuvimos que elegir. Killer B sonrió irónicamente, se encogió de hombros y dijo con rostro osco. Es mejor morir que vivir, mientras haya esperanza en la vida, debemos soportarlo. Bar. Silvido. Después de decir esto, Killer B abandonó Clouch Novi Villaje con Uchiha Madara en un instante. No. Mirando la parte posterior de la partida de Killer B, cuarto Raikage. Yeyuei Yangtian aulló y dejó escapar un rugido extremadamente doloroso, y se arrodilló en el suelo de una manera extremadamente dolorosa. ¿Por qué? ¿Por qué su Clouch Novi Villaje tuvo una vida tan dura? Amenazado por Luvolei, amenazado por Uchiha Madara, ¿no puede hacer nada más que ver a Killer B seguir a Uchiha Madara? Cuando era cuarto Raikage, era una broma. Al ver al cuarto Raikage arrodillado en el suelo y gimiendo de dolor. En toda la aldea Clouch Novi, innumerables Clouch Novi y civiles bajaron la cabeza involuntariamente, mostrando expresiones de impotencia y abatimiento, e incluso algo de entumecimiento y lentitud en sus ojos. Frente a Luvolei, Clouch Novi Villaje confió en el sacrificio de dos por parte de Woden Golem, renunció. Frente a Uchiha Madara, Clouch Novi Villaje todavía no tiene más remedio que sacrificarse con la ayuda de Killer B. Sama para doblar la esquina. Esta profunda sensación de impotencia hizo que la mayoría de los Clouch Novi cayeran en la desesperación. No es que no sean lo suficientemente fuertes, pero la situación en el mundo ninja ha cambiado. Incluso Uchiha Madara resucita. No importa cómo lo pienses, tu cuero cabelludo está entumecido. Pai. 35. Los ejecutivos de Clouch Novi Villaje, incluidos Daru y Asabuiri, suspiraron y, después de mirarse, pudieron ver la depresión en sus ojos. ¿Qué más puedo decir? Clouch Novi Villaje ha llegado al punto en el que se encuentra hoy y todos son responsables. Ahora Killer B se sacrificó para salvar 310, salvó Clouch Novi Villaje y resolvió la amenaza de Uchiha Madara. Pero todavía tienen que enfrentar la coerción y tentación de Konoha Villaje, ¿qué deberían hacer? Killer B, no te decepcionaré. 35. Pero, justo en este momento, una mirada de dolor brilló en los ojos del cuarto Raikage Yeyuei, que estaba arrodillado en el suelo, y murmuró para sí mismo. Solo hay esperanza si estás vivo, entonces guiaré a Clouch Novi Villaje para unirse a Konoha Villaje con humillación. Está bien. Después de ver a Uchiha Madara resucitar, cuarto Raikage Yeyuei sabía que debía haber algunos cambios desconocidos en el mundo ninja, y se convirtió en una marea oscura. En un contexto tan grande, Clouch Novi Villaje quiere buscar una oportunidad de sobrevivir y ganar en el caos, por lo que solo puede optar por unirse al campamento de Konoha Villaje y encontrar una manera de esperar la oportunidad. Di, encontraré una manera de salvarte. Después de un tiempo desconocido, el cuarto Raikage Yeyuei se levantó del suelo, apretó los puños, respiró hondo y ordenó con voz profunda. Arpillera, prepárate y saldré a caminar conmigo más tarde. Ve a la aldea de Konoha. Abajo. Sako exclamó sorprendido. Obviamente no esperaba que la actitud del cuarto Raikage Lord Yeyuei cambiara tanto antes y después. ¿Es este el ritmo de acordar con Clouch Novi Villaje para unirse a Konoha Villaje? ¿Sí? Al momento siguiente, después de que Mabuji reaccionara, asintió apresuradamente. Darui, después de que deje Clouch Novi Villaje, estarás a cargo de la situación general. El cuarto Raikage Yeyuei se volvió para mirar a Darui nuevamente y dijo con frialdad. Revivió a Uchiha Madara y lo capturó. Se difundió la noticia del Hinchriki de ocho colas y quiero que todo el mundo ninja esté en completo caos. Punto punto punto. Dijo Darui con una expresión solemne. Está bien, eso es todo. 35. El cuarto Raikage Yeyuei no quiso decir nada más y regresó a la oficina de Raikage para empacar en un instante. Esa tarde, la noticia de que el legendario ninja Uchiha Madara resucitó con la fuerza del nivel de los seis caminos y secuestró al Hinchriki Killer B de ocho colas se extendió por todo el mundo ninja a la velocidad del rayo. Tararear. En un instante, el mundo ninja, que acababa de calmarse, volvió a provocar un mar tormentoso. Después de escuchar la noticia, muchos civiles y ninjas en el mundo ninja mostraron involuntariamente una mirada de horror e incredulidad. Si recuerdan correctamente. Hace unos meses, el viejo Madara fue aplastado y desmembrado por Lubolei, el dios del mundo ninja. Ahora Uchiha Madara ha resucitado. ¿Aún tienes la fuerza de los seis caminos? Este es el ritmo de llegar al final con Lubolei, el dios del mundo ninja. ¿Por qué secuestraste al Hinchriki de ocho colas Killer B? Muchos civiles y ninjas en el mundo ninja mostraron expresiones de desconcierto, y luego, como si estuviera pensando en algo, solo queda un pensamiento en su mente, es decir, el mundo de los ninjas se va a poner patas arriba nuevamente. Así es. Está a punto de ponerse patas arriba. Broma. No somos tontos ni idiotas. Por supuesto, sé que Uchiha Madara ha regresado de la resurrección y tiene la fuerza del nivel de los seis caminos, por lo que debe vengarse de Lubolei, el dios ninja. Lo único que hay que observar ahora es cuando Uchiha Madara irá a Konoha Villaje para hacer cosas. Sin embargo, decepcionando a innumerables personas. Después de que Kloot Shinobi Villaje capturó el Hinchriki Killer B de ocho colas. Uchiha Madara no estuvo inactivo, sino que fue a la tierra de la tierra y tomó el cuatro colas y cinco colas que acababa de reencarnar. Frente a Uchiha Madara, el tercer Tsuchikage Onohit temblaba de miedo. Ni siquiera se atrevió a respirar y apenas se resistió. Simplemente vio a Uchiha Madara llevarse a cuatro colas y cinco colas. Se dice que, después de que Uchiha Madara se fue, el tercer Tsuchikage Onohit parecía tener prisa y vomitó varios bocados de sangre. Después de que salió la noticia de Iwagakure, el mundo ninja volvió a sacudirse, lo que confundió un poco a muchos civiles y ninjas. En realidad, es una serie de comportamientos de Uchiha Madara para recolectar bestias con cola. Todos no pueden entender qué quiere hacer Uchiha Madara. ¿Qué medicina se vende en la calabaza? Pueblo de Konoha. Edificio Kage en la zona central. El maestro cuarto Kage, la aldea Klochino y Bagakure han acordado unirse a la aldea Konoha. Vi a un ninja ambu con una máscara de animal, inclinando la cabeza y arrodillándose sobre una rodilla, informando a Uzumaki Kusina. Ahora que el cuarto Raikage ha partido, el tercer Tsuchikage también debería partir en los próximos días hacia nuestra aldea de Konoha. Venir. Después de escuchar esto, una sonrisa apareció en el bonito rostro de Uzumaki Kusina. Originalmente, tanto Klochino y Bagakure eran huesos duros. Después de que Kirigakure y Tsunagakure acordaron por primera vez unirse a Konoha y Bagakure, el cuarto Raikage Yizukiai y el tercer Tsuchikage Onohi no reaccionaron en absoluto, y parecía que iban a contraatacar. Los resultados de ello. En el momento crítico, Uchiha Madara llegó con una ayuda divina. Incitó directamente al cuarto Raikage Yeyueai y al tercer Tsuchikage Onohi a descubrirlo, en realidad es Tensuke Konoha Villaje. Tú vas abajo. Después de unos segundos, Uzumaki Kusina dio una orden ligera. ¿Sí? El ninja ambu se levantó y lentamente retrocedió. ¿Sí? Después de que el ninja ambu se fue, la majestuosidad que pertenecía al ocaje en el bonito rostro de Uzumaki Kusina desapareció instantáneamente, y volvió sus ojos hacia Luolei, que estaba bebiendo té tranquilamente allí. No pudo evitar agitar el puño, emocionado. Dijo. Lord Luolei, Tsunagakure, Iwagakure, Klochino Bibillaje, Kirigakure han aceptado unirse a nuestra Konoha Villaje. Bien tú puedes. Luolei tomó una taza de té, tomó un sorbo de té caliente y dijo algo muy tranquilo. Es solo que Uchiha Madara ha resucitado. Me pregunto si 5-5 tendrá algún efecto en nuestra aldea de Konoha. Los ojos de Uzumaki Kusina brillaron de preocupación e inconscientemente dijo. Se dice que el actual Uchiha Madara ya tiene una fuerza de nivel de seis caminos, incluidos ocho colas, cuatro colas y cinco colas. No te preocupes, está bien. Las comisuras de la boca de Luolei estaban ligeramente levantadas y dijo con confianza. Mientras Uchiha Madara se atreva a venir, lo follaré una y otra vez. Broma. Ahora él es el antepasado de Konoha Villaje con un gran potencial de plata. Aunque solo se ha desbloqueado el 6% de la fusión, ni siquiera el campo de fuerza biológica más crítico aún no se ha desbloqueado. Pero, para lidiar con los ninjas del nivel de los 6 caminos, no importa cuál sea el diseño de Uchiha Madara y Black Zetsu, Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Goromo tienen alguna conspiración, frente al poder absoluto, no hay nuevo. Correcto. Al momento siguiente, como si estuviera pensando en algo, Luolei preguntó con curiosidad. ¿Hay alguna noticia de Uchiha Obito? Punto punto punto. Al escuchar esta frase, Uzumaki Kusina pensó por un momento y luego dijo solemnemente. Desde que desapareció en el campo de batalla de Juno Country, Uchiha Obito parece haberse evaporado del mundo y nunca ha aparecido, no está muerto, ¿verdad? Debería estar vivo. Años. Luolei arqueó las cejas y dijo pensativamente. Ahora todavía tiene algo de valor para usar, Black Zetsu y Uchiha Madara no lo atacarán. Está bien. Ahora la trama ha sido completamente interrumpida por Luolei. De modo que incluso Uchiha Madara resucitó de antemano, y Uchiha Obito, quien era el sustituto de Uchiha Madara, estaría en una posición muy vergonzosa, pero no lo matarían. Después de todo, Uchiha Obito todavía tiene algunos pinceles. Es solo que Uchiha Madara y Black Zetsu tienen 800 mentes, no sé si Uchiha Obito podrá vencerlos. 17 Eso es todo. La bonita cara de Uzumaki Kusina mostró una pizca de comprensión y ya no cuestionó nada. A sus ojos, Lord Luolei es como un dios. Dijo que si Uchiha Obito no está muerto, entonces no debe estar muerto. Auge. Pero, justo en este momento, con un golpe en la puerta, un ninja de ambu empujó apresuradamente la puerta e hizo una voz urgente. Señor Luolei, señor cuarto kage, hay información urgente. Decir. Uzumaki Kusina cambió su rostro en segundos, frunció el ceño y ordenó en un tono ligeramente digno. La última información acaba de llegar. Un misterioso hombre enmascarado atacó Taki Ninja Villaje Kirigakure, y saqueó Seven Tiles Hinchriki y Six Tiles Hinchriki. El ninja ambu respiró hondo y dijo en un tono increíble. Se dice que el hombre enmascarado es extremadamente poderoso, y ni el Hinchriki de 7 colas ni el Hinchriki de 6 colas pueden defenderse. ¿Qué? Auge. Parece demasiado sorprendido. Uzumaki Kusina se levantó abruptamente de la silla, mostrando una expresión de desconcierto. ¿Hombre de la máscara? ¿De dónde viene esto? Incluso Seven Tiles Hinchriki y Six Tiles Hinchriki se pueden quitar fácilmente, lo que demuestra que la fuerza ha alcanzado al menos el nivel super kage. Existe una persona número uno en el mundo ninja. De acuerdo, vamos. En este momento, la boca de Luvolei estaba ligeramente levantada y dijo en voz baja. No es necesario que investigues este asunto, ya sé quién es el hombre enmascarado. Sí, lo es. El ninja ambu quedó atónito por un momento, luego asintió con la cabeza al darse cuenta y retrocedió. Nada que decir. Lord Luvolei es de hecho el dios del mundo ninja. Ni siquiera necesitan investigar, ya conocen la identidad del enmascarado. Señor Luvolei, ¿quién es el hombre enmascarado? Después de que el ninja ambu se fue, Uzumaki Kusina hizo una voz confusa. Quería pedirle a ambu que investigara, pero no esperaba que Luvolei lo supiera. No acabamos de hablar de eso. Luvolei miró a Kusina y dijo fríamente. ¿Quién más es excepto Uchihaobito? ¿El hombre enmascarado es Uchihaobito? Kuo Kusina no pudo evitar abrir mucho los ojos y dijo con incredulidad. ¿Es tan fuerte ahora? Pudo saquear el Hinchriki de siete colas y el Hinchriki de seis colas sin esfuerzo. Manje Kisharingan es increíble. Luvolei tomó un sorbo de té caliente de la taza de té y suspiró. Puedes preguntarle a nueve colas, si las bestias con colas enfrentan al Manje Kisharingan del clan Uchiha, casi no podrán defenderse. Ah. Si es así, Uchiha Madara no tiene ya ocho colas, seis colas, siete colas, cinco colas, cuatro colas. Uzumaki Kusina frunció el ceño, una mirada digna cruzó por su bonito rostro y dijo. Para resucitar a diez colas, no atacarán repentinamente nuestra aldea de Konoha, ¿verdad? No te preocupes, no lo haré. Luvolei negó con la cabeza y dijo con desdén. Con la naturaleza cautelosa de Uchiha Madara y Black Zetsu, no deberían atacar precipitadamente la aldea de Konoha hasta que no tengan absoluta confianza en tratar conmigo. No hay nueve colas, uno colas, dos colas, tres colas. Uzumaki Kusina dijo un poco desconcertado. ¿Cómo quieren resucitar a diez colas? Debería ser el error de la reencarnación del mundo impuro. La mejilla de Luvolei mostró una sonrisa única de la patria y dijo con indiferencia. Esperaré a que Black Zetsu y Uchiha Madara resuciten a diez colas y los derroten nuevamente. Ellos, háganles saber qué son la crueldad y la desesperación. Oh. Uzumaki Kusina se dio cuenta de repente y dijo inconscientemente. Entonces, ¿qué debemos hacer a continuación en la aldea de Konoha? Después de unificar las cinco aldeas ninja principales, tenemos que entrar en un estado de preparación para el combate. En la próxima batalla, incluso Chaoyin es carne de cañón, por lo que no es necesario que Konoha Villaje entre en un estado de preparación para el combate. Luvolei asintió y dijo con calma. Solo tienes que lidiar con la unificación del mundo ninja de Konoha Villaje. Cuando se trata de esto, Luvolei también dijo con orgullo. Puedo manejarlos todos yo solo. MNM. 99. Antes de terminar de hablar, Uzumaki Kusina, que no tenía dudas en su corazón, suspiró aliviado y asintió con confianza. A ella simplemente le gusta la forma en que Lord Luvolei tiene el control de todo. Que se sienta cómoda, solo necesita hacer bien su trabajo. Vamos, mientras todavía tenemos tiempo, vamos a jugar con Terun y Mei, 310 Noara Rin y otros. 99. Después de unos segundos, Luvolei se estiró e hizo un gesto a Uzumaki Kusina. Está bien. Él ya lo ha planeado. Mañana iré al monte Mivoku, uno de los tres lugares sagrados, a jugar. Como antepasado de Konoha, siempre ha aplastado a los demás. Dado que este gran sapo sabio se atreve a resucitar al primero ocaje y al segundo ocaje mediante la reencarnación del mundo impuro, debe pagar un precio como el de la sangre y tiene que absorber mucha energía natural, dejando que el cuerpo entre en el nivel de los seis caminos, aunque, para él. Con el superpotencial plateado, la plantilla de la patria, el poder de los seis caminos todavía es un poco desagradable. Pero, ¿quién se despreciaría a sí mismo por volverse más fuerte? De todos modos, según su estimación, con su condición física actual, una vez que pueda ingresar al nivel de los seis caminos, chakra definitivamente podrá igualar o incluso superar al Hinchriki de diez colas, y su fuerza podrá aplastar al Hinchriki de diez colas. Uzumaki Kusina lo entendió en segundos, y su bonito rostro instantáneamente se puso extremadamente rojo, silbido. Se escuchó un crujido. Uzumaki Kusina, vestido con la túnica imperial del ocaje, fue abrazado por Luvolei y desapareció en la oficina. Montemjo Boku. En lo más profundo del monasterio. Tararear. Junto con una aterradora ola de chacra, Greato Asage simplemente movió sus garras de sapo y lanzó Impure World Reincarnation nuevamente. Burla. Burla. Con la generación de fluctuaciones espaciales. Tres ataúdes fueron sacados de un agujero negro. El ataúd del medio está marcado con Chu, el ataúd de la izquierda está marcado con dos y el ataúd de la derecha está marcado con tres. Aparentemente, el primer ocaje Senju Asirama, el segundo ocaje Senju Tovirama, fueron sacados a la luz por Impure World Reincarnation, e incluso el tercero kage Sarutobi Iruzen resucitó. Anciano exclamación de cierre exclamación de cierre, mirando el ataúd marcado 3. Los ojos de Hiraiya se movieron, un destello de emoción brilló en sus mejillas y finalmente pudo ver a su querido y querido maestro Sarutobi nuevamente. Realmente no fue fácil. Tercero kage Sama, Namikaze Minato también apretó los puños, nunca olvidará la escena donde el tercero kage Sama se sacrificó para cubrir su retirada, la voluntad de fuego nunca se extinguirá, mientras él esté vivo, no se rendirá en Konoha Villaje, renunciará a la voluntad de fuego. Abierto. 99. Al mirar los tres ataúdes, Greato Asage sacudió la cabeza y dijo algo en silencio. No hubo vuelta atrás cuando abrió la proa, y ahora el monte Miboku ya abordó el barco pirata, por lo que solo pudo morder la bala y luchar contra Luvolei hasta el final, por lo que prometió a Namikaze Minato y Hiraiya nuevamente, y luego envió primero. Okage, segundo Okage, tercer Okage la reencarnación del mundo impuro resucita. Ciertamente. Más importante. Saje of Sixpads también le transmite voz a través del aire, que no le tenga miedo a Luvolei. Él y Tsutsuki Yamura ya comenzaron a moverse y prepararse, no solo el Witte Snake Saje y el Katsuyu Saje vendrán al monte Miboku para ayudarlo, sino que también transmitirán a Namika a Seminato por el aire. Sin duda, esto es una tranquilidad para el gran sapo sabio, el sabio de los seis caminos tiene que participar, no hay nada que decir, Luvolei definitivamente perderá. Bang bang bang. Sonaron tres voces nítidas consecutivas. Las tapas de los tres ataúdes se abrieron una tras otra y cayeron al suelo. Maldita sea, porque fue resucitado por Impure World Reincarnation. Momento siguiente. Con voz frenética. Primero Kage. Senju Asirama abrió los ojos, sus mejillas que exudaban una fuerte sensación de muerte eran muy feas. Joder. Estoy tan enojado. ¿Es realmente cuando no tiene temperamento? ¿O cuando es un baño público, como Impure World Reincarnation? ¿Simplemente Impure World Reincarnation? Hermano mayor, hemos resucitado de la reencarnación mundial impura del gran sapo sabio. El segundo Kage Senju Tovirama miró a su alrededor, luego sus ojos se posaron en Namika a Seminato y Jiraiya, y dijo impotente. Mi origen ha sido herido por Luvolei, ¿qué hiciste Impure World Reincarnation para resucitarme? Ja ja ja. En comparación con los objetivos de primera y segunda generación, estamos indefensos. Tercero Kage. Salto Virusen no pudo evitar reírse a carcajadas después de abrir los ojos. Efectivamente, su sacrificio valió la pena y Jiraiya y Namika a Seminato no lo decepcionaron. La reencarnación del mundo impuro realmente lo resucitó. Luego, tenía que encontrar una manera de regresar a Konoha Villaje y recuperar todo lo que había perdido. Cállate. 35. Mono, ¿tienes tendencias masoquistas? Tan pronto como escucharon la risa de Salto Virusen, Senju Asirama y Senju Tovirama se disgustaron y miraron a Salto Virusen. Joder. Si pierden, pierden. Pierden y están convencidos. Después de todo, la fuerza de Luvolei es lo suficientemente fuerte como para pervertir. Pero, Salto Virusen para bien. También deja que Namika a Seminato y Jiraiya Impure World Reincarnation los resucite, es realmente lo suficientemente repugnante. De todos modos, frente a Luvolei, tanto Senju Asirama como Senju Tovirama tienen sombras psicológicas. Incluso si se quedan en la tierra pura, no quieren que Impure World Reincarnation se ocupe de ellos nuevamente. Señor primero Kage, señor segundo Kage, nosotros somos los que abogamos arbitrariamente por traerlo de vuelta a la vida. Al ver entrenar al tercero Kage, Namika a Seminato no dudó, dio unos pasos hacia adelante y explicó respetuosamente. El gran sapo sabio ha sido instruido por el sabio de los seis caminos y se ocupará del propio Luvolei. Así es. Jiraiya también lo siguió y rápidamente respondió. El sabio de los seis caminos también dijo que Namika a Seminato es el hijo legendario del destino y asumirá la importante tarea de salvar el mundo ninja. Mierda. 9. Después de escuchar esto, Senju Tovirama miró a Namika a Seminato y no pudo evitar soltar una exclamación. Incluso el primero Kage Senju Asirama mostró claramente una expresión de sorpresa. ¿Cometiste un error? Namika a Seminato es en realidad el hijo del destino. ¿No significa eso que todavía tienen la oportunidad de retomar Kono a Villaje? Además, con Saje of Sixpads en la mano, es muy difícil perder. Punto punto punto. De repente, como si sintiera que algo andaba mal, Senju Asirama hizo un gesto con la palma de la mano y preguntó en retrospectiva. Si no recuerdo mal, no ha estado muerto el sabio de los seis caminos durante un número indeterminado de años. Señor primero Kage, subestimas al sabio de los seis caminos. Hiraiya mantuvo la cabeza en alto y dijo con confianza. Como el legendario sabio de los seis caminos, el fundador de la secta ninja, ya alcanzó el reino de la inmortalidad y la inmortalidad. ¿Cómo podría morir? Es sólo que el sabio de los seis caminos no quería que su existencia afectara el funcionamiento normal del mundo ninja, por lo que nunca apareció. Cuando dijo esto, el tono de Hiraiya cambió y añadió en un tono lleno de admiración. Ahora la existencia de Luvolei ha alterado el orden normal del mundo ninja, así que, para mantener la paz y la justicia del mundo ninja, sabio de los seis caminos, me vi obligado a presentarme debido a mi desgana. 5. La luz del camino correcto finalmente brilla en nuestra aldea de Konoha. Namika Seminato también dijo con entusiasmo. Mientras exista el sabio de los seis caminos, definitivamente podemos derrotar a Luvolei, retomar la aldea de Konoha y hacer que la aldea de Konoha vuelva a estar bañada por la voluntad del fuego. Correcto. Parece que cuanto más habla, más vigoroso es. Hiraiya apretó los dientes y dijo con gran interés. Esta vez, no solo atacará el gran sapo sabio, sino que también atacará a la serpiente blanca inmortal, Katsuyu inmortal. Y el Namika Seminato de Destin y Chill definitivamente podrá atacar, reprimir e incluso derrotar a Luvolei, revivir la gloria de la voluntad de fuego y traer paz al mundo ninja 99. Lord primero Kage, Lord segundo Kage, Lord tercero Kage, no lo sabes, la situación en el mundo ninja ha cambiado nuevamente y es muy incómodo. Namika Seminato parecía haber pensado en algo y dijo solemnemente. Konoha Villaje quiere unificar el mundo ninja, debido al poder de Luvolei, Sunagakure, Iwagakure, Klouchinobi Villaje y Kirigakure han decidido unirse a Konoha Villaje. Unificar todo el mundo ninja. ¿Cómo es eso posible? Sunagakure, Iwagakure, Klouchinobi Villaje, Kirigakure han decidido unirse a Konoha Villaje. ¿Podría ser que Luvolei quiera ser el segundo sabio de los seis caminos? La voz no cayó. Senju Asirama, Senju Tovirama, Saltovirusen no pudieron soportarlo más, una mirada de sorpresa apareció en sus mejillas, su corazón latía aceleradamente y no podía calmarse en absoluto. Nunca pensaron. Después de obtener la aldea de Konoha, Luvolei sería tan inescrupuloso y atrevido, y estaría tratando de unificar todo el mundo ninja. No es de extrañar que apareciera Saje of Sixpats, entonces Luvolei estaba cavando las raíces de Saje of Sixpats. También están Sunagakure, Iwagakure, Klouchinobi Villaje, Kirigakure ha decidido unirse a Woz, Goz, Leav Villaje. Eso significa que Konoha Villaje ha gobernado la mayor parte del mundo ninja. Aterrorizado. La ambición de Lobo de Luvolei es simplemente aterradora para Ultimate. Uchiha Madara también ha vuelto a la vida y ha tomado ocho colas, siete colas, seis colas, cinco colas, cuatro colas. Hirai ya parecía frío y apretó los dientes. Según el gran sapo sabio, es para resucitar diez colas, lanzar infinite Tsukuyomi y hacer que la gente de todo el mundo caiga en la ilusión. Y diez colas es el origen de Chakra y el monstruo que traerá el fin del mundo ninja. Su verdadera forma es el árbol divino que dio origen al fruto de Chakra. 35. 99. En un instante, las expresiones de Senju Asirama, Senju Tovirama, Salto Virusen cambiaron y se quedaron en silencio. Ni siquiera pensaron. Pasaron tantas cosas en el mundo ninja. Después de que mataron al viejo Madara, resucitó, y el diez colas, que se veía increíble, tuvo que ser resucitado, lo que sin duda causó que Senju Asirama, Senju Tovirama y Salto Virusen se adormecieran el cuero cabelludo por un tiempo. ¿Esto, es cierto? Aparentemente demasiado asustado, el primero Kage Senju Asirama respiró hondo y dijo en un tono increíble. Uchiha Madara ha fingido la muerte durante tantos años y, de hecho, se ha estado escondiendo deliberadamente en la oscuridad para resucitar a diez colas y lanzarlo. Tsukuyomi infinito para crear todo el mundo ninja. ¿Todos están atrapados en una ilusión? Absolutamente cierto, señor primero Kage. Namikaze Minato asintió solemnemente y dijo en tono pesado. Ahora todo el mundo ninja está sumido en el caos. Ya sea el volei de la aldea de Konoha Uchiha Madara, que tiene a Rinnegan después de su resurrección, no son lámparas que ahorran combustible. Puaj. Hirai ya suspiró y añadió. Ahora no tenemos nada que hacer para devolverte la vida. Entendido, los ojos de Senju Asirama brillaron con una mirada osca y dijeron con amargura. El mundo de los ninja ha cambiado tanto que resulta que, en comparación con Uchiha Madara, siempre he sido un perdedor. Está bien. Es decir, en este momento. Solo entonces Senju Asirama supo que quería ser su mejor amigo Uchiha Madara después de su animación suspendida. Resultó ser resucitar a Tentiles, convertirse en Tentiles Hinchikiki y lanzar Infinite Tsukuyoni 310 para demostrar que lo que hizo estaba bien y, al mismo tiempo, quería bofetearlo. Lo que hace que Senju Asirama se sienta aún más incómodo y quiera llorar es que, en comparación con Uchiha Madara y Luvolei, parece ser el más payaso y el menos prometedor. Lo mismo es el dios del mundo ninja, la brecha es realmente un poco grande. Punto punto punto. Junto a él, el segundo Okagesen junto a Virama respiró hondo involuntariamente después de calmarse. En este punto. La situación en el mundo ninja es demasiado complicada. Luvolei, Uchiha Madara, sabio de los seis caminos, tres fuerzas en rivalidad secreta. Sin duda, están en línea con Sage of Six Pats, además de Greato Asage, Witte Snake Immortal, Katsuyu Immortal y Destiny Shield. Namika Seminato, es lógico que sus probabilidades sean las mayores. Solo. No sé qué paso. Senju Tovirama siempre tuvo una siniestra premonición en su corazón. Punto punto punto. En este momento, Sautovirusen lentamente volvió a sus sentidos, apretó los dientes y dijo con frialdad. Ni Luvolei ni Uchiha Madara parecen ser algo bueno, no es de extrañar que el sabio de los seis caminos tome medidas y actúe por los cielos. Ahora nuestras probabilidades de ganar son sin duda las mayores. Cuando dijo esto, Sautovirusen sintió que estaba bien nuevamente, apretó el puño y dijo con confianza. Mientras podamos derrotar a Luvolei, entonces podremos recuperar la aldea de Konoha, dejar que la voluntad del fuego se disperse en la aldea de Konoha. De nuevo, y refundir la gloria de la voluntad de fuego. Gran sapo sabio, sabio de los seis caminos realmente planea atacar a Luvolei. Ignorando al confiado Sarutovirusen, Senju Asirama todavía parecía un poco incrédulo. Volvió los ojos y miró al gran sapo sabio, que nunca había hablado, y le hizo una pregunta solemne. Bueno, es verdad. Greato Asage asintió inexpresivamente y dijo con calma. El desarrollo del mundo ninja ha estado fuera del control de Sage of Sixpats, por lo que Sage of Sixpats está listo para limpiar el mundo genin y devolver el mundo ninja a la pista de desarrollo normal. Comprendido. Senju Asirama se encogió de hombros y no se molestó en pensar más en eso. En cambio, ajustó su mente y dijo con gran interés. Entonces echaré un buen vistazo a cómo reprimiste a Luvolei y limpiaste a Uchiha Madara. Ninguna de ellas es lámpara de bajo consumo de combustible. Punto 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 punto. Greato Asage se quedó sin palabras por un momento y luego dijo lentamente. En el momento crítico, aún necesitas hacer un movimiento. Poder. Senju Asirama sonrió casualmente y dijo con indiferencia. Ya morí una vez en Impure World Reincarnation, BHFF, y no me importa si muero de nuevo. Es solo que con mi fuerza, definitivamente no soy el oponente de Luvo. Leí Uchiha Madara. Gran sapo sabio, ¿qué hay de mí? En ese momento, al ver que el primero Kage estaba a punto de recibir un disparo, Saltovirusen mostró una mirada de entusiasmo por intentarlo y dijo con impaciencia. En realidad, también puedo disparar en un momento crítico. Tú. Greato Asage miró a Saltovirusen, frunció el seño y dijo. Eres demasiado débil, solo mira la obra, si no fuera por la petición de Hiraiya y Namika Seminato, no querría revivir tu Impure World Reincarnation. Punto punto punto. La expresión de Saltovirusen se congeló de repente, abrió la boca, quería decir algo, pero no pudo decir nada. Joder. Como tercero Kage. Algunas personas incluso dicen que es demasiado débil para actuar. Si no, este es el gran sapo sabio y quiere explotar. Tolerar. La Osi es un ninja. Lo importante es esperar y ver qué pasa y esperar una oportunidad. Pensando en esto, Saltovirusen dejó de hablar y se centró en Namika Seminato y Hiraiya. No puede controlar a otras personas, pero, Namika Seminato y Hiraiya, puede influir, especialmente cuando piensa en la identidad de Namika Seminato como el hijo del destino, muestra una sonrisa de satisfacción. Tararear. Repentino. Justo en este momento. Con dos ligeras fluctuaciones espaciales. Vi a la serpiente blanca inmortal y al Katsuyu inmortal aparecer en el templo. Estás aquí. Senju Asirama, Senju Tobirama, Saltovirusen, Hiraiya, Namika Seminato volvieron los ojos y miraron al sabio serpiente blanco y al sabio Katsuyu que aparecieron de repente. Finalmente está aquí. El gran sapo sabio no cambió mucho en la superficie, pero hubo un suspiro de alivio en el fondo. Mientras vengan el inmortal serpiente blanca y el inmortal Katsuyu, demuestra que Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Goromo no los engañaron, realmente será real. Zapomaru, mucho tiempo sin verte. Unos segundos más tarde, la serpiente blanca Saje se transformó en una abuela anciana que vestía un vestido largo blanco y con voz ronca dijo. Realmente no esperaba que el nacimiento de Ludolei nos convirtiera en los tres lugares sagrados. Puedo. No estaré en paz, y el sabio de los seis caminos que provoco no puede soportarlo más. ¿Sí? Como un pequeño Katsuyu blanco, Katsuyu Saje Transformation también hizo una voz increíble. Nuestros tres lugares sagrados unirán fuerzas algún día, o tratarán con una sola persona. De ninguna manera, principalmente porque Ludolei es demasiado fuerte y pervertido. Al escuchar esta frase, Greato Asaje mostró una expresión muy rara de impotencia y dijo con emoción. El mundo ninja está ahora en completo caos, por lo que tenemos que tomar medidas para mantener la paz y la estabilidad del mundo ninja. Punto punto punto. La serpiente blanca inmortal resopló con frialdad y dijo con tristeza. Gamaru, no te lo esconderé. Si Tsutsuki Yamura no viniera a verme en persona, ¿no sería demasiado vago para hacerlo? Yo también. El inmortal Katsuyu también respondió. Nuestros tres lugares sagrados son independientes del mundo ninja, y al participar en estas cosas en el mundo ninja, es fácil no comerse el cordero y también provocar un espectáculo. No te preocupes, nuestros tres inmortales han unido fuerzas y básicamente estamos garantizados. 99. El gran sapo sabio mostró una cara confiada y sabiamente no dijo nada más. Si adivinó correctamente, Tsutsuki Yamura debe haber coaccionado y atraído a la serpiente blanca inmortal y al inmortal Katsuyu para que estuvieran tan resentidos. Claro. 99. La serpiente blanca inmortal sonrió con confianza y dijo con frialdad. No importa cuán fuerte sea el Udolei, solo nosotros podemos reprimirlo. Todavía tengo que ser un poco más cauteloso. En comparación con la confianza en sí mismo del inmortal serpiente blanca, el inmortal Katsuyu es mucho más cauteloso y dice. La fuerza del Udolei es insondable, tenemos que tener cuidado de no volcar en la cuneta. No importa lo fuerte que sea él, somos nosotros más fuertes. Los ojos de inmortal Uite Snaque brillaron con frialdad y dijo con orgullo. Si nos hemos cultivado durante miles de años, si no podemos reprimir ni siquiera a un bebé de 18 años, entonces, ¿qué calificaciones tenemos para ser llamados inmortales? Soy demasiado vago para discutir contigo con esta arrogante serpiente blanca. El inmortal Katsuyu frunció el seño y dijo solemnemente. Si fuera fácil tratar con Udolei, habrían sido reprimidos hace mucho tiempo y Tsutsuki Yamura no vendría a nosotros. Hablando de esto, el inmortal Katsuyu también agregó. Según la información que he recopilado, Udolei se vuelve más fuerte casi a cada momento. Después de tantos días, no sé qué tan pervertido se ha vuelto. 9. ¿Qué dijiste? Está bien, todos hablan menos. Al ver que el inmortal Katsuyu y la inmortal serpiente blanca estaban a punto de pelear nuevamente, el gran sapo sabio dijo apresuradamente. El sabio de los seis caminos debería aparecer pronto, preparémonos un poco. La voz no cayó. La serpiente blanca inmortal y el inmortal Katsuyu resoplaron fríamente, luego volvieron la cabeza y no hablaron. Aparecerá el anciano de los seis caminos. Tienen que ponerle cara. Este. Y mirando a los inmortales Katsuyu y los inmortales serpiente blanca que casi pelearon entre sí tan pronto como se conocieron. Hiraiya, Namikaze Minato, Salto Virusen, Senjuto Virama no pudieron evitar mirarse entre sí y pudieron ver los colores mudos en sus ojos. ¿Cometiste un error? ¿Por qué Katsuyu inmortal y Wite Snake inmortal son como dos niños? ¿Será que has vivido demasiado y tu cerebro ha fallado? Es tan fuerte. Primero Kage. La expresión de Senju Asirama se volvió solemne sin darse cuenta, mirando a Katsuyu y Wite Snake, no pudo evitar decir algo. Como un ninja legendario. Senju Asirama, por supuesto, puede percibir las majestuosas artes celestiales Chakra en Katsuyu y Wite Snake. Más importante aún, si no se equivoca, Katsuyu inmortal y Wite Snake inmortal deberían ser inmortales de nivel Six Pads, y Greato Asage tiene el mismo nivel. En otras palabras, esta vez el sabio de los seis caminos obviamente será despiadado. Los tres inmortales unen fuerzas y un destino y chill, Namika Seminato, para reprimir a Lugolei. Incluso si lo piensas. Senju Asirama no pudo evitar sentir un cosquilleo en el cuero cabelludo. Simplemente no sé si Lugolei puede soportar tanto poder de combate de alto nivel. Sutsuki Yamura, aún no sales. En ese momento, Greato Asage pareció sentir algo y dijo de manera significativa. Tienes el aura de un talismán de hadas en tu cuerpo, no puedes ocultármelo. Ja ja ja. Al momento siguiente, acompañado de una fuerte risa, el espacio en el templo fluctuó, y luego apareció en el templo un hombre con dos cuernos en la cabeza, vestido con una bata blanca y seis patrones de jade de gancho negro en el pecho. Próximo. Es este el hermano menor del sabio de los seis caminos, Tsutsuki Yamura. 55. Qué aliento tan poderoso. Al ver la repentina aparición de Tsutsuki Yamura, sintiendo el aura manifiesta de los seis caminos en su cuerpo, Hiraiya, Namika Seminato, Salto Virusen y Senju Tovirama no pudieron evitar exclamar. Incluso Senju Asirama no pudo evitar sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. Porque en realidad sintió una fuerte sensación de opresión en Tsutsuki Yamura, como si Tsutsuki Yamura pudiera reprimirlo fácilmente. Amura, ¿qué pasa con tu hermano mayor, el sabio de los seis caminos? Al inmortal serpiente blanca no le importó tanto, se humedeció los labios y dijo en voz baja. Nuestro tiempo es muy valioso, ¿podemos resolverlo rápidamente? Para flores. El hermano mayor tiene algo que hacer temporalmente, así que no vendrá. Tsutsuki Yamura no se enojó y dijo a la ligera. Solo estoy aquí por el hijo del destino, Namika Seminato. Creo que no quiere aparecer. Un rayo de desagrado cruzó por los ojos de la serpiente blanca inmortal, y murmuró para sus adentros. Dag dag. Tsutsuki Yamura volvió los ojos, miró a Namika Seminato y dijo. Como hijo del destino del mundo ninja, debes asumir la importante tarea de derrotar al Uolei y salvar el mundo ninja, ¿estás listo? Listo. Después de escuchar esto, un destello de emoción y entusiasmo cruzó por las mejillas de Namika Seminato, tal vez porque había estado reprimido durante demasiado tiempo, y algunas lágrimas aparecieron en sus ojos. Cero. Desde la Tercera Guerra Mundial, Uolei lo ha reprimido, le han robado sus hazañas militares, le han robado a su esposa e incluso le han robado la aldea de Konoha. Además de la tolerancia, es la tolerancia. Es bueno ahora. Como Destiny Child elegido por Saje of Six Pats, finalmente puede ponerse de pie con orgullo. Quiere recuperar todo lo que perdió. Ya sea Uzumaki Kusina, la sede del Okage, etc., los quiere a todos. Es bueno. Tsutsuki Yamura respiró hondo y dijo. Ahora, en nombre del sabio de los seis caminos, te enseñaré la técnica de sellado del poder Yan, Sol, y el modo sabio de los seis caminos 99. Tararear. Después de decir esto, una aterradora ola de Six Pats Chakra surgió del cuerpo de Tsutsuki Yamura. Sin embargo, justo cuando el aliento de Tsutsuki Yamura explotó. Retumbante. Sonó un rugido ensordecedor, como si el espacio hubiera sido volado, haciendo temblar todo el monte Miboku. Gracias por tu impulso explosivo, estableciste mi posición y finalmente encontré el monte Miboku. 99. En el siguiente instante, antes de que Tsutsuki Yamura, Greato Asage, Wite Snake Immortal, Katsuyu Immortal, Salto Virusen, Hiraiya, Namikaze Minato y otros pudieran reaccionar, una voz violenta y definitiva resonó en todo el monte Miboku. Tranquilo. En un instante. Todo el monte Miboku es un silencio de muerte. Especialmente en el templo, ya sea la serpiente blanca inmortal, el gran sapo sabio, el inmortal Katsuyu o Hiraiya, Namikaze Minato, Senju Asirama, los rostros de Senju Tovirama se congelaron. ¿Cuál es la situación? Luolei tomó la iniciativa de encontrar el monte Miboku. La ubicación exacta del monte Miboku se encontró únicamente confiando en la fuerza explosiva de Tsutsuki Yamura. Por un tiempo, la atmósfera en el templo se volvió un poco extraña y solemne. Luolei realmente encontró el monte Miboku a través de mi impulso explosivo. El rostro de Tsutsuki Yamura también estaba un poco feo, y no pudo evitar gritar enojado. Atrévete a tomar la iniciativa de venir al monte Miboku a buscar la muerte, es realmente valiente. Eh, ¿puede el monte Miboku escapar después de todo? 310. Después de escuchar esto, Greato Asage reaccionó, respiró hondo y había una mirada digna en sus ojos. No sabe cuántos años no lo ha hecho, y ahora ha llegado el momento de mostrar su verdadera fuerza. Aunque la fuerza de Luolei es muy fuerte, Greato Asage todavía tiene mucha confianza en su propia fuerza. Después de todo, después de vivir tantos años, incluso un cerdo puede cultivarse a la perfección, sin mencionar que sus talentos y habilidades son de primer nivel y su fuerza ya ha alcanzado un nivel insondable, por lo que Luolei ya está hecho. Tsutsuki Yamura, date prisa. Al momento siguiente, inmortal Uite Snake reaccionó y dijo con extrema frialdad. Dado que Luolei no está invitado, entonces no necesitamos ser corteses, rápidamente le das la herencia del sabio de los seis caminos a Namika Seminato. Rápido. Si se atreve a venir, nos atreveremos a matarlo. El inmortal Katsuyu vaciló por un momento y luego dijo con urgencia. El monte Miboku es el hogar del gran sapo sabio. El poder de la naturaleza es extremadamente fuerte. Una vez que comience la guerra, tendremos una ventaja absoluta. Así es. Saltovirusen también reaccionó y dijo con temor. Luolei vino al monte Miboku, debe haber venido a matarnos, debemos darnos prisa. Después de decir esto, tal vez porque estaba demasiado asustado, Saltovirusen se desplomó en el suelo incontrolablemente tan pronto como sus piernas se suavizaron. No tuvo más remedio que escuchar la voz de Luolei. Domina el miedo a la locura. Lo curioso es que simplemente pensó que podía hacerlo de nuevo, pero no pensó que fuera una ilusión. Una gran guerra es inevitable. 55. Senjuasirama Senjutovirama se miraron con expresiones serias. Luolei no es una buena persona, simplemente no sabe si el gran sapo sabio, la serpiente blanca inmortal, Katsuyu inmortal y un hijo del destino. Namikase Minato pueden reprimir a Luolei. Si puedes, todos serán felices. Si no puedes, me temo que Tsutsuki Yamura se verá obligado a disparar. Pensando en esto, Senjuasirama Senjutovirama se volvió hacia Tsutsuki Yamura para ver qué haría el hermano menor de Saje of Six Pats. Es bueno. Ignorando los ojos de la primera y segunda generación, Tsutsuki Yamura reprimió por la fuerza su ira interior, volvió sus ojos hacia Namikase Minato y dijo. Prepárate para aceptar la herencia del sabio de los seis caminos. Silvido. El siguiente momento. Acompañado de un crujido. El cuerpo de Tsutsuki Yamura apareció frente a Namikase Minato en un instante, y con un agarre de su mano derecha, una masa de poder puro de los seis caminos fue inyectada en el cuerpo de Namikase Minato. Este Namikase Minato quedó atónito por un momento, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió que el poder de los seis caminos se vertió en sus ocho extraordinarios meridianos, envolvió innumerables células y comenzó a promover que su cuerpo ocurriera a una velocidad visible a simple vista. Metamorfosis. Inmediatamente después, su conciencia fue arrastrada incontrolablemente por una fuerza de los seis caminos y entró en otro espacio. ¿Aquí es donde? Namikase Minato miró el espacio en blanco con una expresión de desconcierto. ¿No está aceptando la herencia del sabio de los seis caminos? ¿Por qué un alma tan malvada saldría del cuerpo y aparecería en un lugar donde los pájaros no cagan? Hijo del destino, estás aquí. Pero, justo en este momento, con voz amable, vi a una persona sosteniendo una bola de hojalata que busca la verdad en su mano, vestida con una túnica de los seis caminos, con dos cuernos, cabello castaño y un par de rinegans que parecían exudar una magia aterradora apareciendo frente a Namikase Minato. ¿Tú, eres el sabio de los seis caminos? Al ver la figura aparecer de la nada, Namikase Minato se sorprendió y no pudo evitar exclamar. Así es. Sage of Sixpads sonrió y asintió, suspirando de emoción. El mundo ninja ha sido completamente caótico ahora y está fuera de mi control. Solo tú, el hijo del destino, puedes salvar el mundo ninja. En realidad, nunca quise interferir en el desarrollo del mundo ninja, pero, no hay otra manera, la aparición de Luvolei ya se ha desviado de la pista de desarrollo normal del mundo ninja. Ahora Luvolei debe ser sellado o asesinado para restaurar el desarrollo normal del mundo ninja. Por cierto, también estoy de acuerdo con la voluntad de fuego. Está bien. Si las primeras frases son solo un presagio. Luego la última frase. Al igual que el toque final, Namikase Minato, que se había conmovido hasta las lágrimas, no pudo contenerse por completo y un sentimiento complicado en su corazón estalló como una gran ola. Broma. Nada lo emocionó y enorgulleció más que ser reconocido por el sabio de los seis caminos. Especialmente cuando escuchó que el sabio de los seis caminos también estaba de acuerdo con la voluntad de fuego, Namikase Minato sintió que había luz en el mundo. 5, 5. Resultó que todo lo que hizo estuvo bien, lleno de luz y esperanza. En otras palabras. La voluntad de fuego no está equivocada, por lo que Luvolei está equivocado. Sabio de los seis caminos, no te preocupes, no te decepcionaré. 99. Unos segundos más tarde, Namikase Minato dijo en tono firme como si hubiera tomado un tónico. Después de aceptar tu herencia, haré todo lo posible para sellar eso para matar a Luvolei y dejar que el mundo ninja entre en el camino de desarrollo normal. Es bueno. Saje of Sixpats mostró una expresión de satisfacción y se rió entre dientes. Hijo del destino, Namikase Minato, el futuro del mundo ninja depende solo de ti. Es bueno. Saje of Sixpats mostró una expresión de satisfacción y se rió entre dientes. Hijo del destino, Namikase Minato, el futuro del mundo ninja depende solo de ti. Ningún problema. Namikase Minato apretó los dientes, extendió su mano derecha para secarse las lágrimas y mostró una expresión de éxito o fracaso. Esta vez, él hará lo mejor que pueda. Si no pudiera ganar, incluso si muriera, sellaría Luvolei. Porque esta es su manera ninja, donde las hojas vuelan, el fuego seguirá creciendo, y el fuego seguirá iluminando la aldea y haciendo brotar nuevas hojas. Incluso si es sacrificado. Sintió que era muy significativo. El sabio de los seis caminos sonrió con gran alivio y luego agitó ligeramente el palo de hojalata de los seis caminos que tenía en la mano. Reír. Con una ola del poder de los seis caminos. El alma de Namikase Minato desapareció incontrolablemente. El lavado de cerebro tiene éxito y luego podremos observar la fuerza específica de Luvolei. Después de que Namikase Minato desapareció, Sage of Sixpads no pudo evitar mostrar una sonrisa sarcástica y murmuró para sí mismo con confianza. Todo está en los 17 maestros. Está bien. Por la actuación sobre daño cerebral de Namikase Minato, Sage of Sixpads está muy satisfecho y también admira a Sautovirusen. El lavado de cerebro puede convertir a Namikase Minato en lo que es ahora, pero aún se necesitan algunos cepillados. Si el mundo ninja está lleno de gente como Namikase Minato, ¿qué tan bueno sería eso? Ahora que todo está listo, puede echarle un buen vistazo en secreto para ver qué tan fuerte es Luvolei. Porque en algún lugar, siempre tuvo la intuición de que Katsuyu Inmortal, Witte Snake Inmortal, Greato, Asage y Namikase Minato se unieron, y es posible que no sean los oponentes de Luvolei. El otro lado. En el momento en que el alma regresa al cuerpo, Namikase Minato sintió que el chakra de su cuerpo había sido asimilado por el poder de los seis caminos. Este sentimiento. Tararear. El siguiente momento. El cuerpo de Namikase Minato estalló incontrolablemente con una aterradora onda de aura. Inmediatamente después, bajo los ojos atónitos de Sarutovirusen, Senju Asirama y Senju Tovirama, la ropa de Namikase Minato se convirtió en túnicas imperiales de los seis caminos y nueve esferas negras aparecieron detrás de ellas. Después de unos segundos. Parece que la cantidad es casi la misma. Namikase Minato tomó su mano derecha, y el palo de hojalata de los seis caminos apareció en su mano, y todo el cuerpo, sin darse cuenta, reveló un aura que parecía estar por encima de todas las cosas. No hay duda. Namikase Minato ingresó al nivel de los seis caminos sin esfuerzo después de aceptar el legado de Saje of Six Pats. ¡Qué aliento tan poderoso! Senju Asirama no pudo evitar suspirar. Namikase Minato está un paso hacia el cielo. Sí. Senju Tovirama dijo con cierta envidia. Namikase Minato es digno de ser un hijo del destino, después de entrar al nivel de los seis caminos, me siento como un dios, un Yamato pervertido tan fuerte, como se esperaba de mi aprendiz. Hirai ya lo resumió con gran alivio. Namikase Minato ha cambiado demasiado. Salto Viruzen miró fijamente a Namikase Minato que había entrado en el nivel de los seis caminos. En la superficie, estaba un poco aturdido, pero en el fondo se sentía un poco celoso. ¿Por qué Namikase Minato es un hijo del destino? Como el ocaje más fuerte de la historia, no es hijo del destino, y el sabio de los seis caminos es demasiado ciego y estúpido, ¿verdad? Lo único que hace que Saruto Viruzen se sienta mejor es que Namikase Minato es un fiel creyente de la voluntad de fuego y definitivamente no lo traicionará a él ni a la voluntad de fuego. Ciertamente. Eso creo. Salto Viruzen no lo demostró, pero deliberadamente mostró una expresión de miedo. Listo para pelear. Esta vez, Luolei tiene que ir y venir. 55. Empezaremos a trabajar juntos dentro de un tiempo para deshacernos de Luolei lo más rápido posible. Al percibir el aliento de Namikase Minato, el inmortal Katsuyu, la serpiente blanca inmortal y el gran sapo sabio asintieron al unísono, y llegaron a un consenso en un instante de que no hablarían de artes marciales, pero junto con Namikase Minato, se rodearían de truenos. Derrota a Luolei. Está bien, ahora depende de ti. En ese momento, a Tsutsuki Yamura no le importaba tanto, había una pizca de emoción en sus ojos y dijo solemnemente. Mi hermano mayor y yo estamos esperando tus buenas noticias, espero que no me decepciones. Reír. Después de decir esto, con una fluctuación espacial, Tsutsuki Yamura desapareció dentro del templo. Caminar. Greato Asagi respiró hondo y dijo. Ve y conoce al dios del mundo ninja. Luolei por un tiempo. Katsuyu, Witesnake, Namikase Minato, Hiraiya, Sautobi Hirusen, Senju Asirama, Senju Tovirama salieron volando del templo de manera poderosa. Al mismo tiempo, sobre el monte Miboku, Luolei ignoró lo que pasó en el monasterio. En cambio, quedó suspendido allí, sintiendo la casi infinita energía natural del monte Miboku, mostrando una expresión muy agradable. Muy guay. El monte Miboku en el día del perro es digno de ser un lugar sagrado. Resultó que el poder de la naturaleza en el mundo ninja fue reunido en el monte Miboku por el gran sapo sabio a través de algunos métodos especiales. Si es cierto, el bosque Chivone y la cueva Richie, que también son uno de los tres lugares sagrados, también deben recolectar mucha energía natural del mundo ninja. No es de extrañar que haya tan poca energía natural en el mundo ninja. Resultó que el gran sapo sabio, el inmortal Katsuyu y el inmortal serpiente blanca se reunieron en su antigua guarida. Por lo tanto, es fácil para ellos practicar el modo inmortal 310, mientras que los ninjas en el mundo ninja practican el modo sabio, y tienen que acudir a los tres lugares sagrados en busca de ayuda. Incluso si aceptan practicar en los tres lugares sagrados, correrán un gran peligro. Bueno, estas energías naturales son mías. Pensando en esto, un destello de luz brilló en los ojos del Ugolei. Originalmente, también le preocupa que la energía natural del monte Miboku no sea suficiente. Bueno, ahora, Katsuyu y Teesnake también están involucrados, por lo que la energía natural de la cueva Richie y el Bosque Shibone también se puede recibir de mala gana, compre uno y obtenga dos gratis. Luolei, ¿qué estás tratando de hacer exactamente? ¿No sabes que tus acciones han alarmado a nuestros sapos en el monte Miboku? Mirando a Luolei en el aire, el inmortal Fukasaku y el inmortal Sima, después de dudar por un momento, finalmente dejaron escapar una fría reprimenda con una expresión solemne. ¿Qué estás diciendo? Luolei miró ligeramente al inmortal Shensuo y al inmortal Sima y dijo algo en voz baja. Punto punto punto. Llamar. Al momento siguiente, cuando el inmortal Shensuo y el inmortal Sima quisieron decir algo, Luolei simplemente exhaló y se congeló en su lugar sin ninguna precaución. Tranquilo. Mirando al inmortal Fukasaku y al inmortal Sima que estaban congelados. Muchos de los sapos que se reunieron en el monte Miboku mostraron expresiones de asombro, y algunos de ellos obviamente no creyeron lo que vieron y no pudieron evitar flotarse los ojos. Sin embargo, no importa cómo te flotes los ojos. El inmortal Shensuo y el inmortal Sima estaban congelados, como dos esculturas de hielo, parados allí. En cuanto a las esculturas de hielo, Immortal Shensuo e Immortal Sima también fueron un poco idiotas. Nunca pensaron que Luolei lo haría tan pronto como lo dijera, y ni siquiera tuvieron la oportunidad de resistirse. Pero, como confidente de confianza de nivel mayor del gran sapo sabio, el inmortal Shensuo y el inmortal Sima no eligieron capturarlos, sino que motivaron la majestuosa técnica Immortal Chakra en sus cuerpos, tratando de romper la escultura de hielo. Jaja. Luolei sacudió la cabeza con desdén y sopló un poco más. Es broma, aunque solo ha desbloqueado el 6% del super super plateado, está lejos del efecto de volar la vía láctea con solo unos pocos gestos, pero, al tratar con personajes como Immortal Fukasaku e Immortal Sima, es todavía es suficiente. Burla. Burla. En el siguiente instante, el inmortal Fukasaku y el inmortal Sima en la escultura de hielo estaban completamente congelados y sus mejillas se llenaron de expresiones increíbles, porque sus cuerpos y el alma del Chakra Inmortal parecían estar congelados. Y al ver esta escena, en un instante, algunas expresiones de alto nivel del Monte Miboku estaban completamente congeladas. Entre ellos, Tuadwen es demasiado lento, Tuadhyan es estúpido, Tuadguan y otros ejecutivos de alto nivel también son estúpidos. De ninguna manera. La escena frente a ellos los hizo incapaces de reaccionar en absoluto. Joder, este Luolei simplemente respiró dos veces y congeló al inmortal Shenzhou y al inmortal Sima, y ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Si estás soñando. Más importante. Saben que Luolei es fuerte. Pero no esperaba que incluso inmortales tan fuertes como Shenzhou y el inmortal Sima fueran asesinados. Un segundo. Tres segundos. Diez segundos. ¿Cómo pasa el tiempo? Ah, ah. ¿Cómo es posible? El inmortal Fukasaku y el inmortal Sima estaban congelados. ¿Qué tan fuerte es este Luolei? ¿Cómo es que Shenzhou y Sima no tienen posibilidad de defenderse? No fue hasta que hubo grietas visibles en los cuerpos del inmortal Fukasaku y el inmortal Sima que estaban congelados en hielo, que los innumerables sapos en el monte Mivoku se despertaron como un sueño y causaron un alboroto. Gran sapo sabio. Tuaduenta y entró en pánico, sus ojos estaban llenos de horror e incredulidad y gritó en voz alta. Ven y salva al inmortal Shenzhou y al inmortal Sima. Gran sapo sabio, Luolei vino a nuestro monte Mivoku. Rápido, el inmortal Shenzhou y el inmortal Sima están a punto de romper con la escultura de hielo. Con el comienzo de Tuadbunta, Tuadjian, Tuadiro y otros líderes de alto nivel del monte Mivoku, con expresiones casi increíbles, gritaron al templo en lo profundo del monte Mivoku. Luolei, te atreves. Con voz enojada. El gran sapo sabio apareció junto a Tuadbunta en un instante, mirando a los inmortales congelados Fukasaku y inmortal Shenzhou con expresiones muy feas y enojadas. Realmente no pensó. Este Luolei jugaba las cartas de manera tan irrazonable que no esperó a que salieran y atacó a Fukasaku y Shima tan pronto como no estuvieron de acuerdo. Al mismo tiempo. Silvido. Silvido. Se escuchó un sonido de ruptura en el aire. Vi el primer Okage, Senju Asirama, el segundo Okage, Senju Tobirama, el tercer Okage, Saltovirusen, de Impure World Reincarnation. Namika Seminato, quien ingresó al nivel de los seis caminos, y Hiraiya, uno de los animes, llegaron a la escena uno tras otro y miraron al inmortal Fukasaku y al inmortal Shima congelados con expresiones dignas. Alcanzó su nivel. Por supuesto, se puede percibir que Luolei no usó ningún escape de hielo, ni usó chakra, pero pudo congelar a Shenzhou, Ksianren y Simaxianren sin ningún poder para defenderse. Fue aterrador. No me importa qué habilidad uses, por favor deja ir a Fukasaku y Shima. En este momento, después de sentirlo por un tiempo, Greato Asage no rescató precipitadamente al inmortal Shenzhou y al inmortal Shima, sino que miró a Luolei y dijo solemnemente. De lo contrario, las consecuencias serán bajo su propio riesgo. Así es. Al escuchar esta frase, Luolei aún no reaccionó, y el tercer Okage, Sarutovirusen no pudo evitar gritar enojado. Luolei, este es el monte Mivoku, uno de los tres lugares sagrados, no podrás volverte loco. Después de decir esto, Sarutovirusen también mostró una mirada fría y dijo. Namikaze Minato, como el legendario niño del destino, aceptó la herencia del sabio de los seis caminos y alcanzó el nivel de los seis caminos, solo para reprimirte. Punto Luolei, será mejor que te detengas exclamación de cierre. Al ver el enfrentamiento del tercer Okage, Namikaze Minato respiró hondo, apretó el palo de hojalata de los seis caminos que tenía en la mano y dijo solemnemente. Ya estás rodeado por nosotros. Esta vez no tienes absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Está bien. Después de alcanzar el nivel de los seis caminos. Solo Namikaze Minato sabía que incluso con una fuerza de nivel super Kage, frente al nivel de los seis caminos, son como hormigas. Entonces, su confianza en sí mismo alcanzó su punto máximo. Si aceptaba la herencia del sabio de los seis caminos, más la serpiente blanca inmortal, el gran sapo sabio, el inmortal Katsuyu y el primero Kage Senju Asirama, si no podía vencer a Luolei, entonces tendría que encontrar un trozo de tofu. Para matarlo. Ja ja ja. En el aire, Luolei miró a Namikaze Minato, Saltovirusen y los demás, no pudo evitar reírse y dijo. Entonces fue el coraje que te dio el sabio de los seis caminos. ¿No sabes que la Osi siempre lo ha hecho? ¿No te metes en los ojos al sabio de los seis caminos? Suficientemente bueno. ¿Qué tipo de cosas es el sabio de los seis caminos? También tienes un problema con tu cerebro. El sabio de los seis caminos te vendió y tienes que contar el dinero. La Osi ahora te dirá que frente a la fuerza absoluta, incluso en el nivel de los seis caminos, solo puedes ser aplastado y destruido. La Osi es el antepasado del mundo ninja. Aplaudir. La voz no cayó. Dos crujidos ásperos resonaron. E inmediatamente después, bajó la mirada de innumerables ojos. Las esculturas de hielo que habían congelado a Shenzuo Immortal y Sima Immortals se hicieron añicos abruptamente, y los Shenzuo Immortal y Sima Immortals congelados se hicieron añicos, esparcidos por el suelo y los muertos ya no podían morir. Quizás el inmortal Shenzuo y el inmortal Sima nunca pensaron que morirían así sin siquiera tener la oportunidad de luchar. Estallido. Estallido. Este es el sonido de los fragmentos del cuerpo de Immortal Fukasaku e Immortal Shima cayendo al suelo junto con cúbitos de hielo. Tranquilo. Y al ver esta impactante escena. Una vez más, todo el monte Miboku quedó en absoluto silencio. De ninguna manera. Nadie esperaba. Después de que Greato Asage, Witte Snake Immortal, Katsuyo Immortal, Namika Seminato y otros llegaron a la escena. Luo Lei todavía no les puso cara, diciendo que si mataba al inmortal Shenzuo y al inmortal Sima, saldría y los mataría, y que no sería descuidado en absoluto, y que no le importaba nada. ¡Qué impactante! Es tan imprudente. Por un tiempo, toda la atmósfera del monte Miboku cambió. Innumerables ojos convergieron en Luo Lei en el aire. ¡Maldita sea! Mató al inmortal Fukasaku y al inmortal Sima. No puedo soportarlo más. Este Luo Lei debe morir. Se atrevió a correr salvajemente en nuestro monte Miboku y también mató a los inmortales Fukasaku y al inmortal Sima. Es simplemente insoportable. Gran sapo sabio, debes matarlo para vengar la ira del inmortal Fukasaku y el inmortal Sima. No puedo dejar ir al Luo Lei, y no puedo dejar ir a estos 310 asesinos viciosos. Poco después de la conmoción y la conmoción inicial, muchos de los sapos del monte Miboku reaccionaron y armaron un alboroto. Personas como Toaduentai, Toadjian y otros incluso emitieron un sonido de intención asesina, y el significado era muy simple, es decir, Luo Lei debe ser asesinado para mantener la autoridad y el poder del monte Miboku. En cuanto a la tolerancia, eso es imposible. Este Luo Lei vino al monte Miboku para volverse loco, solo para golpearlos en la cara. Es insoportable e insoportable. Durante tantos años, Mount Miboku ha estado disfrutando del trato de tierra santa en el mundo ninja, y nunca se ha encontrado con gente tan arrogante que no pueden soportarlo más. Debo matar a Luo Lei. Para alabar los insultos que recibió el monte Miboku. Luo Lei, estás cortejando a la muerte. En ese momento, el gran sapo sabio vio como Fukasaku y Shima morían, y estalló una intención asesina extremadamente aterradora. El poderoso chakra de la técnica inmortal hizo que todo el monte Miboku temblara ligeramente. Realmente no pensó, BHFF, que este Luo Lei sería tan despiadado y mataría a Fukasaku y Shima si no estaban de acuerdo. ¿Dónde está esto de golpear al monte Miboku en la cara, pero ignorar por completo al monte Miboku? ¿Es esta, la forma en que Luo Lei hace las cosas? El inmortal Katsuyu rara vez mostraba una expresión persistente, pero, como si pensara en algo, sacudió la cabeza en silencio. El temperamento de Luo Lei es realmente demasiado irritable, puede hacer lo que quiera, molesto sabio de los seis caminos, debe estar muerto. Quizás sea arrogante y todavía no sabe que su catástrofe es inminente. Luo Lei, sigues siendo tan inescrupuloso como siempre. La serpiente blanca inmortal se rió y dijo con frialdad. Si tomas la iniciativa de inclinar la cabeza ante el sabio de los seis caminos y admitir tu error, puedo ayudarte a bloquear a Gamahuan. De lo contrario, el loco Gagamaru lo hará. Pero es aterrador. Luo Lei, ¿Cómo te atreves a matar al inmortal Shenzhou y al inmortal Sima? Tercero Kage. Salto Viruzen gritó en voz alta después de temblar. ¿No sabes qué miedo y miedo hay en tu corazón? Te enfrentas a Katsuyu inmortal, Greato Asage, Witte Snake inmortal y Destinby. Hijo, Namika Seminato. Pai. 35. ¿Cómo se esperaba de Luo Lei? En comparación con la conmoción de Katsuyu inmortal, Greato Asage y Witte Snake inmortal, Senju Asirama Senju Tovirama se miraron y pudieron ver la impotencia en sus ojos. Desde la última resurrección de la reencarnación del mundo impuro y al ver el comportamiento de Luo Lei. Sabían que Luo Lei no le daría cara a nadie, incluso si el legendario sabio de los seis caminos se parara frente a Luo Lei, probablemente sufriría algunas bofetadas. Por lo que acaba de decir Luo Lei, también prueba este punto. Entonces, para un personaje tan insoportable, el gran sapo sabio todavía amenaza tontamente a Luo Lei. ¿No echaste más leña al fuego y quisiste enviar a Immortal Shensakwe Immortal Sim a la carretera antes de lo previsto? ¿Y este Sarutovirusen? ¿No puedes estar un poco más tranquilo? Morí una vez y todavía bailo así, y no tengo miedo de morir sin un lugar de entierro. Pensando en esto, Senju Asirama Senju Tovirama mostró dolor de cabeza y expresión de impotencia, como eligieron a Salto Virusen para hacer el ocaje de la tercera generación. De lo contrario, es posible que no estén sucediendo una serie de cosas ahora. Jeje, Lao Tse puede hacer lo que quiera. 35. Frente a las voces asesinas de todos, Luo Lei mostró una mirada de desdén y dijo en voz baja. Hoy vine al monte Miboku solo para contarles, y para contarles a Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Akoromo, las palabras de la Osi. Las reglas de todo el ninja mundo 99. Cualquiera que no obedezca morirá por la Osi. La voz no cayó. Luo Lei es demasiado vago para ocultar algo. El chakra, que es incluso más majestuoso que 10 colas en su cuerpo, estalló directamente. Así es, después de romper la plantilla máxima de la patria y desbloquear el 6% de la superestrella plateada, su cuerpo se transformó una vez más, creando el producto de la mezcla uniforme de energía mental y energía física. Chakra se disparó varias veces nuevamente. En breve, ya es mucho más que el chakra de 10 colas. Tararear. El estallido de este chakra. En un instante, la intención asesina del gran sapo sabio, así como el aura no disimulada de la serpiente blanca inmortal, Katsuyu inmortal, Namika Seminato y otros fueron suprimidos a una velocidad que no se pudo ocultar. Aplaudir. Parece que chakra es demasiado fuerte. El aire del monte Miboku comenzó a resquebrajarse y el suelo comenzó a temblar. Y esto es solo el principio. Chicharrón. Al igual que 10 colas, el monte Miboku, que siempre ha sido como un país de hadas, en realidad comenzó a sacudir las montañas, comenzaron los relámpagos y truenos, y las nubes negras formadas por innumerables energías naturales comenzaron a aparecer en el cielo. Escribir. La escena fue extremadamente impactante y entumecida por un tiempo. ¿Qué chakra más poderoso? ¿Cómo se cultivó este lúbole y? ¿Cómo pudo tener un chakra tan poderoso? Maldita sea, ¿cómo puede ser más violento y majestuoso que el chakra de las 10 colas? 39. Al mirar el monte Miboku, que es como el final del día, y sentir las fluctuaciones no disimuladas del chakra en lúbole y, la serpiente blanca inmortal, el gran sapo sabio y el inmortal Katsuyu, quienes siempre han tenido confianza, de repente se sintieron un poco desordenados en sus vidas. Corazones, revelando que eran extremadamente insoportables. Expresión segura. De ninguna manera. Pensaron en muchas posibilidades. Simplemente no esperaba que el lúbole y, que nunca ha usado mucho ninjutsu chakra, en realidad tuviera un chakra tan poderoso. Esto, es otro 10 cola completamente. Al principio, en la era Kaguya, vieron lo aterrador que era Tsutsuki Kaguya como Tentails Hinchriki, pero ahora, Tentails no ha resucitado, y un 10 colas humanoide apareció en el monte Miboku. Pensando en la habilidad pervertida del lúbole y, en un instante, la serpiente blanca inmortal, el gran sapo sabio y el inmortal Katsuyu sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo y una tormenta surgió en sus corazones y no pudieron calmarse en absoluto. Este. Senju Asirama se miró a los ojos y había una expresión increíble en sus mejillas, parecía haber pensado en algo y nuevamente estaba decepcionado e indefenso. La brecha entre él y lúbole y es demasiado grande, incluso si es la comparación de Chatonla, él y lúbole y tienen la brecha entre el cielo y la tierra. Hermano, esto, sigue siendo un ser humano. Junto a él, Senju Tovirama tragó saliva con cuidado después de recuperar los sentidos y murmuró para sí mismo. Mi propia fuerza es muy pervertida y todavía tengo un chakra tan aterrador, ¿por qué no volvemos a la tierra pura? Ninja. El mundo realmente es demasiado peligroso. Cuando se trata de esto. Senju Tovirama sintió que su alma temblaba levemente. Pensé que la serpiente blanca inmortal, el gran sapo sabio, el Katsuyu inmortal y un niño del destino. Namika y Seminato podrían ejercer algo de presión sobre lúbole y, pero ahora parece que pensó demasiado. Lúbole y no hace nada si no hace ningún movimiento. Si lo hace, destruirá el mundo. Solo chakra parece ser capaz de aplastarlo todo. ¿Por qué? La expresión en el rostro del tercero Kage Sarutovirusen se volvió extremadamente lívida. Abrió la boca y quiso decir algo cruel, pero descubrió que no podía decir nada y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Sin duda, el confiado tercero Kage, Sarutovirusen, estaba asustado nuevamente. ¡Qué poderoso movimiento de chakra! Mientras Namika Seminato parecía sorprendido, apretó el palo de hojalata de los seis caminos en su mano. No hay nada que decir, como hijo del destino elegido por el sabio de los seis caminos para salvar el mundo ninja, no tiene forma de retirarse, no importa cuán fuerte sea Lúbole y, no importa cuántas cartas tenga, luchará hasta en el último momento, la voluntad de fuego nunca será tímida. Y cobarde, solo seguirá adelante. Goyun, una onda de chakra tan poderosa. En cuanto a los innumerables sapos en el monte Mivoku, ya están babeando de miedo. Si no fuera por el legendario gran sapo sabio, tal vez estos sapos habrían comenzado a huir avergonzados, pero, si es así, estos sapos también se sienten muy incómodos, y sus corazones están llenos de pánico, y aún más han caído. El terreno. Al mismo tiempo. Tararear. Con la continua locura del chakra en Lúbole y, todo el monte Mivoku se sacudió, con relámpagos y truenos, y aparecieron leves grietas espaciales. En cuanto a Lúbole, quien causó todo, quedó suspendido en el aire sin ningún cambio en su expresión. Casi. En ese momento, Lúbole y ni siquiera miró al gran sapo sabio y a los demás, y murmuró para sí mismo. Intenta usar la energía natural del monte Mivoku para transformar el chakra en el cuerpo y entrar en el nivel de los seis caminos. 99. Está bien. El Lúbole y de hoy en realidad no es muy inusual por el poder de los seis caminos. Pero, por muy pequeño que sea un mosquito, sigue siendo carne. Con más métodos de ataque de nivel de los seis caminos, como antepasado, sólo será más poderoso y definitivamente no perderá dinero. Sólo bien. Él también quería ver. ¿Qué tan fuerte será cuando alcance el nivel de los seis caminos con el físico indisoluble de sus antepasados? AUGE. El siguiente momento. Casi no hay señales. El cuerpo de Lúbole y estalló con una fuerza de succión aterradora que alcanzó el nivel máximo, como un dragón absorbiendo agua, despertando la energía natural de todo el monte Mivoku, surgiendo frenéticamente hacia Lúbole y Ninja Ordinario. Es difícil percibir el surgimiento de la energía natural. Pero, los sapos del monte Mivoku, así como el gran sapo sabio, el inmortal Katsuyu, el inmortal serpiente blanca y otros, sintieron casi instantáneamente que la energía natural del monte Mivoku estaba fuera de control y corrieron hacia él a gran velocidad. Que no podría ser cubierto por un rayo. Lúbole y buscando flores. Quizás la energía natural se acumuló demasiada, haciendo que el aire en esta área se volviera como un pantano, extremadamente pesado y deprimente. Lúbole y, ¿estás rompiendo la herencia del monte Mivoku? Sintiendo todo esto. El gran sapo sabio rugió enojado. Si no puedes manejarlo, no me culpes por ser grosero. Enojo. El gran sapo sabio nunca pensó. Este borracho de Lúbole y no tenía intención de beber alcohol, pero en realidad comenzó la idea de la energía natural del monte Mivoku, lo que sin duda hizo que Greato Asage fuera insoportable. Debes saber que desde la era Kaguya, el gran sapo sabio ha utilizado algunos medios especiales para absorber mucha energía natural del mundo ninja. Después de miles de años de acumulación, la energía natural del mundo ninja no es mucha, pero, la naturaleza del monte Mivoku la energía es enorme. Cero. El resultado fue bueno. Después de que Lúbole y llegó al monte Mivoku, fue grosero y comenzó a absorberlo, e incluso se despertó parte de la energía natural original del monte Mivoku. Oh. Eso es cruel. 35. ¿Esto es para hacer que el monte Mivoku sea imparable? 35. El inmortal Katsuyu y la inmortal serpiente blanca inhalaron una bocanada de aire y sus corazones de repente se sintieron incómodos. Por supuesto, también pueden sentir que la energía natural original del monte Mivoku corre hacia Lúbole y a una velocidad extremadamente rápida. Si continúa apestando, el monte Mivoku probablemente será destruido, ¿verdad? Hum. Lúbole y resopló con frialdad y no le prestó mucha atención. Cuando su mente se movía, aumentaba la fuerza de succión. Porque, después de que la energía natural pura se vierte en el cuerpo, el chakra de su cuerpo está experimentando una transformación trascendental. Auge. Una voz nítida sonó. La ropa de Lúbole y se convirtió en una túnica imperial de los seis caminos en un rayo de luz, y luego, una esfera negra apareció detrás de él, luego una segunda, una tercera. No hay duda de que Lúbole y entró al nivel de los seis caminos con facilidad, gracias a la energía natural acumulada durante miles de años en el monte Mivoku. ¿Es esta la bola de búsqueda de la verdad para escapar del yin yang? 99. Al percibir el cambio de energía de chakra, Lúbole y tomó su mano derecha y una esfera formada de material negro apareció en su mano. Con sus pensamientos, la esfera siguió cambiando de forma y finalmente se convirtió en un cetro. Auge. En un instante. No hay señal, un aura que sobrepase todas las cosas. Desde el cuerpo de Lúbole y, rugiendo con una fuerza turbulenta, Kun se acercó a todo el monte Mivoku. Al enfrentar una presión imponente tan aterradora, como la serpiente blanca e inmortal, el gran sapo sabio, el inmortal Katsuyu y el Namikaze Minato de nivel de los seis caminos, sentí una sensación de opresión y opresión desde el alma. Otros bajó los seis caminos, pero algunos sufrieron. Los primeros en sufrir la peor parte son algunos de los sapos del monte Mivoku. Antes de que pudieran responder a 310, sintieron que sus mentes zumbaban, estaban en blanco y cayeron en coma. En el nivel alto, su cuerpo tembló levemente y también se desplomó en el suelo, con una expresión de miedo en sus mejillas. No es bueno. Primero Kage. Senju Asirama pareció sorprendido, y el cuerpo de Impure World Reincarnation entró pasivamente en modo sabio, obligándose a permanecer en su lugar. Sin embargo, él perseveró. Segundo Kage. Senju Tovirama, tercero Kage. Saltó Virusen, Hirai ya no aguantó. Casi en el momento en que Lúbole alcanzó el nivel de los seis caminos, sus almas temblaron violentamente, sus cuerpos eran incontrolables y sus piernas cayeron de rodillas. Frente a esta escena, Lúbole y no le prestó mucha atención. Simplemente sintió en silencio su estado físico. Luego de unos segundos, mostró una sonrisa de muy satisfacción. Porque, después de convertir la energía de chakra en el poder de los seis caminos, la plantilla de la patria del superpotencial máximo de plata en realidad ha aumentado del seis por ciento al ocho por ciento. En otras palabras, se hizo más fuerte una y otra vez. Lúbole y, ¿realmente estás cortejando a la muerte? Al ver que Lúbole y entró en el nivel de los seis caminos absorbiendo la energía natural del monte Mivoku, la mentalidad del gran sapo sabio se rompió por completo, porque, con la absorción de Lúbole y, la energía natural de la fuente del monte Mivoku casi había desaparecido. Cuando pensó en sus miles de años de ahorros, pero hizo un vestido de novia para otros, Greato Asage estaba tan enojado que no pudo aguantar más. Así es. No quiso aguantar más. Este Lúbole y mató al inmortal Fukasaku y al inmortal Sima tan pronto como llegó al monte Mivoku, y ahora simplemente absorbió la energía natural original del monte Mivoku y cortó la raíz del monte Mivoku. Lo que ha hecho ha tocado por completo el límite inferior del gran sapo sabio. Es tolerable o insoportable. Tararear. El siguiente momento. Una aterradora ola mágica celestial de chakra surgió del gran sapo sabio. E inmediatamente después, la ropa blanca del gran sapo sabio se convirtió en la túnica imperial de los seis caminos, el sombrero de médico en la cabeza fue reemplazado por el sombrero imperial de los seis caminos y las cuentas de Buda en sus manos se convirtieron en las cuentas de Buda de los seis caminos. Tan fuerte. Como se esperaba del gran sapo sabio, el poder de chakra y los seis caminos se bendicen mutuamente, y el modo sabio de los seis caminos es realmente aterrador. El gran sapo sabio va a atacar al Lúbole y, gran sapo sabio, debemos vengarnos del inmortal Fukasaku y del inmortal Shima, y recuperar la energía natural original de nuestro monte Miboku. Con el estallido del gran sapo sabio, Senju Asirama, Senju Tobirama, Sautobirusen, Hiraiye y los aún despiertos Toad Bunta, Toad Hian y otros sapos que originalmente estaban temblando, de repente se emocionaron. Nada que decir. Tienen confianza en el gran sapo sabio. Además, desde que comenzó el gran sapo sabio, Katsuyu inmortal, serpiente blanca inmortal, hijo del destino, Namika Seminato definitivamente no se quedará quieto, y este Lúbole y definitivamente será castigado más severamente. Sin embargo, los ideales están llenos. La realidad es muy flaca. Gran sapo sabio, ¿estás tratando de cortejar a la muerte? En el aire, Lúbole y, que estaba de buen humor, miró al gran sapo sabio que había estallado, su expresión se volvió fría y dijo. La O se absorbe la energía natural del monte Mivoku, es decir, para darte cara. ¿No desvergüenza en la cara? A decir verdad, la O se nunca te tomó en serio. Cuando dijo esto, la boca de Lúbole y se levantó ligeramente, sus ojos brillaron con ojos rojos y dijo de manera significativa. Solo quiero ver qué tan fuerte soy ahora, te tomaré como mío. Un producto de prueba, mata a las gallinas para avisar a los monos. Peligro. Extremadamente peligroso. Antes de que terminara de hablar, el agudo sexto sentido del gran sapo sabio, que ya había entrado en los seis caminos modo sabio, comenzó a dar una advertencia loca, como si estuviera siendo el objetivo de algo aterrador y estuviera a punto de morir sin una respuesta. Lugar para morir. No, hagámoslo juntos. Punto punto punto. En el siguiente instante, el gran sapo sabio de los seis caminos, que sintió la sensación de crisis, apretó los dientes, reprimió las palpitaciones de su corazón y quiso usar ninjutsu para atacar primero. De ninguna manera. Ahora no tiene salida. Solo puedes apretar los dientes y enfrentarte a Lúbole y intentando matar a Lúbole y auge. Lástima. Las palabras aún no están terminadas. Un ojo de calor carmesí fue envuelto por la energía de la bola que busca la verdad, que derritió la mitad del cuerpo del gran sapo sapo de los seis caminos en un abrir y cerrar de ojos. Tranquilo. La escena está en silencio. Al mirar la mitad desaparecida del gran sapo sabio, el tiempo y el espacio parecieron congelarse. No 5, 5, ya sea el inmortal serpiente blanca, el inmortal Katsuyu, Namika Seminato, que han entrado en un estado de lucha, o Senjuasirama, Senjuutovirama, Sautovirusen, Hiraiya y Toadbunta, Toadken y otros sapos que tienen alguna esperanza en su corazón es, sus ojos están apagados. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es exactamente esta situación? Justo cuando el gran sapo sabio estaba a punto de comenzar, la mirada ardiente de Luvolei derritió la mitad de su cuerpo. ¿Hay algún error? ¿Sabes, este es el gran sapo sabio que entró en el modo sabio de los seis caminos? ¿Cómo puede ser tan débil? ¿Un ataque destruirá más de la mitad? Increíble. Es tan jodidamente increíble. ¿Cuál es el efecto de la década de un arzado que habita colorido? ¿Cuál es el efecto de la sabiduría? ¿Cuál es el efecto de la sabiduría que vamos a reír en un lugar? ¡Unata de